Armas, batallas y hombres Pero al fin, la divina piedad se compadeció de tanta ruina y permitió alzar la cabeza a los cristianos, pues en el año 13º de su reino, después de muchas y horribles matanzas de cristianos, fue arrebatado en Medinaceli, gran ciudad, por el demonio que le había poseído en vida y sepultado en el infierno. Crónica silencio Hola, soy Francisco Garzacampa y estas son las historias habladas de BelunartishistoriaMilitar.blogspot.com El lugar de encuentro de los amantes de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo a la España de la Edad Media para conocer al manzor y la lucha contra los cristianos. Contamos con la ayuda de nuestro amigo y colaborador ya habitual, Josep, Josep, soñé, perdón. Te dije que estaba un poco nervioso, atorado y va a ser cierto. ¿Qué tal Josep? Buenas noches Francisco, muchas gracias por invitarme. Aquí vuelves a BelunartishistoriaMilitario después de haber participado en un programa que hicimos sobre el ejército de la Lándalus y la lucha contra la cristiandad y basado en tu libro que tengo justo aquí atrás, los ejércitos de la Lándalus y la fiscalidad, que es un tema interesante, que juegas, es fruto de tu tesis, que juegas en algo que es tan importante al final como la logística, que es el dinero que manejan los ejércitos. Sí, sí, desde luego la relación que hay entre fiscalidad y de hecho la movilización y la actuación del ejército es absoluta. Es decir, si no hay un ingreso, si no hay detrás, el dinero es el combustible, es el combustible que mueve la guerra, literalmente. Es decir, sin ese dinero los ejércitos no funcionan y por lo tanto cualquier Estado que quiera o cualquier poder que quiera implementar sus tendencias o sus objetivos por la ley militar necesita previamente tener una fuente de recursos bastante importante como para poder mantener esa estructura tanto dentro del país como fuera de él. Eso es algo que comentábamos en el programa anterior, que os recomiendo a la gente que escuche y que lea tu libro también, Guerra, Ejército y Fiscalidad en el Ándalus, de la editorial Las Gástulas. Las Gástulas, sí. Tenéis un enlace de compra si queréis ayudar un poco al mantenimiento del blog en la descripción y si no, en vuestra librería favorita, que también hay que ayudar al pequeño autónomo que se monta su librería en el barrio, pidiéndole este libro. Ya os digo muchas veces que los libros puede que no estén físicamente en las librerías, pero se piden y en pocos días os llegan, por lo tanto, este libro de Josep lo podéis pedir fácilmente. Y hoy vamos a hablar de esta revista, Desperta Ferro, no es publicidad, pero es un artículo suyo de Josep que está en esta revista, lo que nos une para hablar sobre el manzor. Tu artículo se titulaba El ejército de los Amiris, aquí está. Cuando las cabezas volaban, las huestes Amiris, ese sería el artículo que mucha gente seguro que leyó en el Desperta Ferro. Y basándonos en ese artículo y casi en el resto de la revista podemos ir construyendo el programa de hoy que trata sobre el manzor, que podemos decir que era el hombre del saco medieval. Genial, sí, 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 es así. Y realmente el título del artículo, cuando las cabezas volaban, no es casual, es decir, realmente el hecho en sí es literal, es una... Lo que ese título está explicando, es un relato que he quedado constancia de él, de cómo al manzor, cuando asaltó la ciudad de Barcelona en el 1985, utilizó las cabezas de los muertos que se habían producido días antes en una batalla campal, decapitó a esos cuerpos y las cabezas las lanzó con sus catapultas contra la ciudad de Barcelona. Es una imagen muy macabra, una realidad. Pero las fuentes latinas como las árabes confirman, es decir, realmente hay coincidencia en ambas fuentes, lo cual da mucha... Bueno, parece bastante cierto... Hombre, si solo ejes en los cristianos puede ser una exageración para convertirlo en el demonio que fue, pero si las fuentes islam y musulmanas también dicen lo mismo, pues está claro que verdad fue. No es algo tan raro, realmente es algo que en las guerras de la antigüedad era una táctica habitual para generar el miedo, el horror y la rendición. Es decir, una estrategia tan antigua como la guerra es la estrategia del terror, es decir, tú haces estas locuras en una ciudad, cuando llegues a otra se va a rendir antes para que no cometas esos atropellos con ellos. Eso es algo que era muy habitual y este hombre, Almanzor, jugaba, yo creo que no a esta liga, jugaba a la liga de verdad del terror, porque saqueaba igualmente. Realmente, de Almanzor, tanto de Almanzor como de su hijo, que ya se hace falta, ya hablaremos de él, que es Al-Muzafar, en general los amiríes, que es la dinastía que crea Almanzor, parecen destacar bastante, o al menos las fuentes nos quieren dar la idea de que realmente era gente muy poco compasiva con los cristianos, es decir, practicaban siempre que podían, intentaban conseguir la victoria completa sobre el enemigo y no escatimaban cualquier tipo de acto cruel para conseguir esos objetivos. Realmente la sensación que dan es que si ellos podían asaltar la ciudad, la asaltaban, aunque le ofreciesen la capitulación, ellos preferían asaltar la ciudad, o el castillo, lo que fuese, y realmente también nos queda constancia explícita de la crueldad, la poca humanidad que sobre todo ambos, Almanzor y Al-Muzafar, tuvieron con los contingentes que le plantaban cara. Realmente utilizó a Almanzor y su hijo, Al-Muzafar, utilizaron el terror como un arma para conseguir sus objetivos políticos. Estos objetivos políticos que en el fondo se basan un poco también en las circunstancias que estaba viviendo en ese momento el califato ya de Córdoba, en un momento de, bueno, digo, un poco de decaída, un poco ya cayendo, e incluso perdiendo la hegemonía militar en la península ibérica. Ya no era Córdoba el que dominaba el campo de batalla y en este, digo, previo un poco al Almanzor. Era un momento en el que los reinos cristianos estaban en una expansión, ya, digamos, el Duero era un lugar ya cristiano y se ponía el peligro de bajar hacia el Tajo. Sí, realmente la figura de Almanzor aparece en un contexto muy determinado. Ciertamente lo que dices es así, es decir, la sensación que nos dan, el análisis de las fuentes, lo que nos lleva a pensar es que realmente los cristianos cada vez eran más fuertes, de acuerdo, es decir, ya se habían consolidado en el norte del Duero y estaban bajando cada vez más, se adentraban más adentro. Hay relatos realmente donde nos explican que antes de que Almanzor cogiese el poder, su previo, el primer ministro previo a él, tomó la decisión para contrarrestar a los cristianos de realmente echar abajo un puente, es decir, de echarle un puente abajo para evitar que cruzase en el río y pudiesen llegar a territorio andalusí, lo cual quiere decir que ya asumía un rol absolutamente defensivo, ¿no? Y sin embargo, en este contexto, que ciertamente, como tú, como repito y tú has dicho, parecía cada vez más favorable a los cristianos, de repente, con la llegada de Almanzor, tanto las fuentes latinas como las árabes señalan que hay un cambio de tendencia que durará todo el periodo de gobierno de Almanzor como de su hijo, para que luego, a partir de la caída del califato, cuando realmente el califato entre en crisis, en el 1009, volvamos otra vez a ver a los cristianos lanzarse de forma ya sin ningún tipo de compasión sobre Al-Ándalus, ¿no? Pero este será, yo siempre digo que Almanzor representa el último, la última oportunidad realmente de Al-Ándalus de salvarse frente a los cristianos, es decir, realmente fue, él intentó realmente acabar con aquel problema que se había creado al norte de la península y que ya se había venido en aquel momento de que era un problema muy serio y que realmente tenía capacidad para acabar pasando lo que sucedió, que fue la desaparición política y luego social y cultural de los andalusíes, ¿no? Y realmente Almanzor fue ese intento, ¿de acuerdo? Fue la última oportunidad de cambiar esa tendencia y estuvo realmente cerca de conseguirlo, o al menos parece que estuvo en algún momento cerca, pero finalmente no pudo conseguir sus objetivos realmente. Aquí hablamos de un momento, ¿no?, en el que se producen batallas tan cruciales, digamos, en el periodo de la Reconquista, ¿no? Que una de ellas, por ejemplo, Simancas, ¿no?, yo creo que es el momento en el que se marca este territorio, ¿no?, esta frontera del duro, como un punto en el que los cristianos ya no van a soltar, ¿no?, la batalla de Simancas y después la de Alhandeja, ¿no? La batalla de Simancas-Alhandeja es uno de los momentos, una de las derrotas más fuertes que sufrió el califato, el califato Omeya, en ese caso dirigido por Al-Daramán III. De hecho, Al-Daramán III, que era el califa, que condujo personalmente la expedición, se libró de milagro de morir en aquella batalla, y realmente ese hombre, Simancas-Alhandeja, significó un antes y un después la relación de los cristianos con Al-Ándalus. Fue, digamos, una derrota muy grave para el califato cordobés, y que realmente implicó tanto cambios políticos como incluso militares. De hecho, Al-Daramán ya no volverá a conducir nunca más una expedición militar, siempre delegará esa función a otros subordinados, y realmente los cristianos aprovecharán la situación para avanzar todavía más, ¿no?, y bajar todo lo que es recorrer lo que es el Tormes, ¿no?, y colonizar toda aquella zona. Es decir, fue un momento grave que realmente además coincide, después de Simancas-Alhandeja, el califato, lo que hace es intentar utilizar la diplomacia, ¿no?, y es la época en la que realmente intenta establecer muchas relaciones, pactos y treguas con los diferentes enclaves políticos cristianos de la otra de la península. A los oyentes que no son de España, que son de Latinoamérica, más o menos, Simancas, podemos decir que están muy cerca de Valladolid, casi a unos 100 kilómetros de Madrid, al norte, para que un poco os marquéis el espacio geográfico que estamos hablando. En este momento podemos, más o menos, lo que sería el Reino de León, sería Galicia, el norte de Portugal, Asturias, León, Zamora, nos meteríamos también un poco a Burgos, Palencia, Logroño, Santander, Cantabria y parte del País Vasco, ¿no?, de las regiones de Vizcaya a una parte. Y después ya estaría el Reino de Navarra y, más o menos, en este periodo estaría la marca hispánica, ¿no? Bueno, habían los condados, ¿no?, habría también el condado de Aragón, y luego vinculado al Reino de Navarra, y luego estarían, pues, todo lo que son los condados que podemos llamar ya catalanes, ¿no? Es decir, Barcelona, Urshel, Payars, todos aquellos territorios, ¿no?, Vaya, es un territorio que, bueno, que en un mundo no había reído un poco aparte, ¿no?, lo que al final acabará también integrado bajo el poder de, bajo la influencia de Barcelona, ¿no? Y, bueno, esos condados que también, que están vinculados políticamente al mundo carolingio, aunque cada vez más en el siglo X han iniciado ya un camino ya por separados. Ya no estarían, digamos, como marca hispánica, ¿no?, ya estarían un poco independizados en este momento, ¿no? Bueno, ellos utilizan, bueno, ellos realmente se reconocen de alguna forma, ¿no?, mantienen un cierto vasallaje, pero que se romperá precisamente a causa de Almanzor. Almanzor será la causa última por la cual el conde de Barcelona, Burrell, Burrell, después del desastre en 1985, donde el rey Franco no le ayuda, él considera que ya tiene argumentos para romper ya el vasallaje y ya no renovarlo al nuevo rey que surja allí, que serán los capetos, ¿no? Es decir, ya él se niega ya a prestar el vasallaje y se considera, la historiografía ha considerado que ese es el momento, digamos, cuando realmente los territorios de la actual Cataluña rompen ya relación política con lo que es la Francia. Es lógico porque la relación de vasallaje se basa siempre en una prestación de servicios, ¿no? Es decir, el que está por debajo hace lo que le mande el de arriba, pero cuando el de abajo necesita ayuda, es un protector, ¿no?, le tiene que dársela y si no se rompe el pacto, digamos, de vasallaje. No tiene sentido un vasallaje si no hay una interrelación, ¿no?, una contrapestación, que es básicamente como funcionaba el sistema feudal. Claro, entiendo... Sí, sí, perdón, perdón. Y realmente las huestes cristianas, ¿no?, tanto del Reino de León como del Reino de Navarra como de los condados catalanes, estaban formadas el grueso de sus tropas, es decir, la parte, digamos, mejor, la principal de sus ejércitos estaba formada por séquitos, séquitos de magnates, ¿no?, magnates que acudían al campo de batalla acompañados, ¿no?, de sus caballeros, ¿no?, que eran sus fieles, ¿no?, y que, bien, ellos combatían, ¿no?, al servicio de esos magnates, ¿de acuerdo?, y los magnates a su misma vez les, no solamente les protegían, sino que también les proporcionaban los ingresos suficientes para que lo pudiesen hacer, ¿no?, y realmente ya es un mundo que se puede considerar en muchos aspectos feudal, plenamente feudal, es decir, en muchos aspectos. Pues tenemos este contexto, ¿no?, este contexto, digamos, político-militar, que tenemos ya los reinos, condados y el Emirato más o menos marcado, ¿no?, y aquí ya tenemos ahora, nos vamos a centrar en la zona andalusí, ¿no?, en el Emirato de Córdoba, para hablar un poco de la figura de Almanzor, ¿no?, ¿no?, como surge este personaje, que no es el califa, no es el Emir, es un allegado que va cogiendo cada vez más poder y, digamos, que le quita todo el poder al Emir, ¿no?, y es él el que manda, o sea, no... Es una figura realmente apasionante, se ha escrito muchísimo, hay excelentes obras sobre Almanzor que analizan la vida política de Almanzor, es decir, este señor realmente empieza su carrera como un jurista, ¿de acuerdo?, él es un jurista, algo propio también de la civilización islámica, donde la mayoría de todos, el funcionariado, el agente de conocimiento, todos empiezan por el mundo de lo que son los alfaquis y ulemas, ¿no?, ese señor se formó para ser eso, es decir, para ser un alfaquis, ¿de acuerdo?, un ulema, una persona de leyes, ¿de acuerdo?, él trabaja, se dedica al principio a la judicatura, es decir, él lo que hace es hacer tareas relacionadas con el mundo de las leyes, hasta que en un cierto momento él se traslada a Córdoba, ¿de acuerdo?, y alguien del entorno califal, alguien importante se fija en los dotes de esa persona, ese chico joven, ¿no?, y de alguna forma consigue que lo contraten, que entre dentro del palacio cordobés y a partir de allí se crea una carrera impresionante, ¿no?, donde esa persona acaba ocupando poco a poco, hace una carrera como funcionario, como funcionario civil, dentro del palacio Mella, hasta llegar a los máximos cargos, ¿de acuerdo?, en concreto, algo muy importante para él fue que se le delegó la función de tener, de gestionar, de gestionar los ingresos, la riqueza del heredero califato, ¿de acuerdo?, que será Hisham, ¿de acuerdo?, digamos que empieza a manejar ya a Hisham casi de este joven, ¿no?, es decir, es como el que le lleva las cuentas, ¿no?, básicamente podemos decir que es como el contable de Hisham y al final va generando un vínculo con él hasta llegar a domarlo, ¿no?, Sí, sí, realmente Hisham es una persona que no gobernará nunca, es decir, nunca gobernará. Se han explicado, se han dicho muchas cosas acerca de esa persona, ¿no?, de que si realmente tenía algún tipo de defecto, ¿no?, o incluso algún tipo de incapacidad mental, ¿no?, intelectual que le impedía llegar a ser califa. Él, de hecho, él era un niño, él era realmente prácticamente un bebé cuando muere el padre, ¿de acuerdo?, Hisham, Hisham II, y realmente Almanzor lo que hace es, su misión es de alguna forma proteger a ese niño con la idea de que pueda llegar efectivamente a gobernar algún día, ¿de acuerdo?, esa digamos que fue la misión que de alguna forma Almanzor le dio Almanzor, lo que pasa que al final realmente ese niño nunca gobernará, quien gobernará será siempre Almanzor, lo que pasa que Almanzor tendrá la habilidad para nunca, habilidad que, por cierto, su hijo Sanchuelo, Abderrahman Sanchuelo, no tendrá, que es la de no querer ser califa o no intentar ser califa, ¿de acuerdo?, cuando eso suceda, cuando realmente Abderrahman Sanchuelo intente y consiga que Hisham le declare como heredero al califato, en aquel momento se provocará la fina, que será la ruina realmente del califato Bomeya. Completamente, la aparición de los reinos taifas, que sería ya digno de otro programa, bueno, tenemos un programa de las Navas de Tolosa con José Luis Costa, que hablamos un poco del contexto de las taifas y también en un programa que tengo con David Porrina sobre el Cid y su contexto histórico, ahí hablamos un poco también de las taifas y el crecimiento de los reinos cristianos, ¿no?, gracias a estas taifas. Pues, básicamente, vemos este personaje, ¿no?, que, como nos comentas, es de origen civil, ¿no?, un abogado, ¿no?, un abogado o conocimiento jurista, ¿no?, es decir, más que a lo mejor de juicios, estaba más encaminado a la administración, ¿no?, pero también tiene contactos con el ejército, ¿no?, empieza a coger algún elemento militar para... Dentro de su carrera, sin nunca dejar, él lo que va haciendo es acumular cargos, ¿eh?, es decir, Almanzor va acumulando cargos, en un momento determinado, Almanzor, y será muy importante para él, y se entienden muchas cosas que luego pasarán en su carrera, él es destinado al Magreb, en un momento, al norte de África, en un momento en el que el califa, Al-Hakam II, tiene guerra, ¿de acuerdo?, tiene guerra contra los idrisíes, y entonces él es enviado allí con una misión muy concreta, él no va como militar en ningún caso, él siempre será un funcionario civil, en ese momento al menos, y él tiene la misión de gestionar, de controlar de qué forma los generales están gastando el dinero, ¿de acuerdo?, en el norte de África, él hace un poco como de auditoría, ¿no?, de realmente de controlar, qué se están gastando los generales, es una guerra que está siendo muy cara, que está costando mucho de ganar, y además, una guerra donde los ejércitos califales, el ejército califal, la táctica que utiliza realmente, de alguna forma, es sobornar a competentes bereberes de extrema calidad, ¿de acuerdo?, los está sobornando para que abandonen el bando del rival y se pasen al suyo, ¿de acuerdo?, entonces Almanzor tiene esa misión crítica que es la de establecer esos vínculos, ¿de acuerdo?, controlar por un lado lo que hacen los generales con el dinero que les da el califa, y luego también es el que se encarga de entablar esas negociaciones con aquellos jefes tribales bereberes o competentes bereberes de extrema calidad, que luego en el futuro Almanzor contratará para su ejército, ¿de acuerdo?, eso es un momento clave. Además Almanzor, por lo que parece, una persona, bien, tal como nos escriben las crónicas, podemos pensar que una persona con un atractivo realmente muy importante, es una persona que conseguía captar las simpatías de todo aquel a quien él se propusiese, ¿de acuerdo?, porque él cae bien a todos los militares en principio, aunque tiene una función de alguna forma inquisitorial, ¿de acuerdo?, él va allí para observar, pero sin embargo las fuentes lo que nos dicen es que los militares acaban muy contentos de él y se hacen de alguna forma sus aliados, ¿de acuerdo?, es decir, la Almanzor persona tenía algún tipo de encanto, ¿de acuerdo?, también se ha explicado mucho que en su función de protector de Hisham, él también entabla un vínculo especial con la madre de Hisham, que es, bueno, la mujer, evidente, de una de las mujeres de Khalifa al-Hakam II, que es Subh, ¿de acuerdo?, una esclava vascona, ¿de acuerdo?, una esclava vasca, que es la madre de Hisham y que entabla un vínculo especial, alguien ha hablado, se ha sospechado, ¿no?, que eran amantes, parece muy difícil que fuesen amantes realmente, pero desde luego había una relación próxima a la amistad, ¿de acuerdo?, o quizá a la admiración, es decir, realmente Almanzor era una persona que sabía captar, sabía seducir, si se puede utilizar ese término, a todo aquel a quien a él interesase, para sus fines, evidentemente, para sus objetivos de ir creciendo e ir subiendo en el escalafón, ¿de acuerdo?, Aquí, en un árbol genológico que estoy poniendo a la gente que está en Youtube, de Ramán III, también su madre, en Mudna, era vascona, ¿no?, es decir, parece que es ya una tradición. Correcto, correcto, sí, 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 realmente era muy habitual, ¿de acuerdo?, tenemos que pensar que realmente los califas tenían muchísimas mujeres, ¿de acuerdo?, tenían su harén, ¿no?, y realmente entre sus mujeres había muchas que eran cristianas, ¿de acuerdo?, es decir, cristianas, y las crónicas pues nos mencionan en muchos casos mujeres vascas, ¿de acuerdo?, vasconas, ¿eh?, es algo realmente habitual en el contexto andalusí. Y de otras zonas también, los famosos pagos de... Sí, sí, pero normalmente las que más han destacado, es verdad, pero que los nombres, o al menos las que han tenido más relevancia... Eso es lo llamativo, sí. ...eran mujeres vasconas. Sí, sí. Sí, es cierto. Sí, porque también había mujeres asturianas que entregaban y leonesas, pero que resulta que estas famosas, ¿no?, que son vasconas, ¿eh?, Es decir, ahí es un poco llamativo, que justo, a lo mejor era porque eran, a lo mejor, rubias, o qué sea, no se sabe. No dan el motivo, yo no, a lo menos no conozco el motivo por el cual tenían esa predilección por ellas, puede ser que fuese ese el motivo. En cualquier caso, Amanzor utilizará esa práctica también, y Amanzor no solo se casará con mujeres, con una mujer vasconas, sino que también se casará con, si no me equivoco, si no me equivoco, con una leonesa y también con una castellana. Es decir, realmente, Amanzor, que será, si quieres, lo mencionamos, es el punto máximo, ¿no?, de humillación que puede ofrecer a dar a sus enemigos cristianos, ¿no?, que es obligar a que entreguen a sus hijas o a sus hermanas como esposas de Amanzor, lo cual no deja de ser, en la mentalidad de la época, una enorme humillación para la familia de la mujer. Eso, hay una, bueno, lo típico que va a caballo entre la leyenda y la realidad, ¿no?, lo de Simancas, cuando estuve allí, bueno, que está el archivo de Simancas, estuve paseando, había una estatua que decía que el nombre de Simancas venía porque entregaban unas doncellas, pero mancas, ¿no?, es decir, ellas mismas decían, sí, nos entregáis como esclavas a los musulmanes, pero nos cortamos los brazos, ¿no?, es decir, sí, pero mancas. Yo creo que es un típico leyenda, ¿no?, más que una realidad, ¿no? No, sí, seguro, seguro que es leyenda, pero bueno, es un reflejo, como todas las leyendas, tienen un fundamento, ¿no?, una base real, y realmente es cierto que en un momento determinado, cuando la relación de poder era favorable a los andalusíes, realmente al andalus, y en ese caso el máximo exponente es Almanzor, realmente Almanzor, ya no solo mujeres, digamos, plebeyas, no sé qué decir así, o mujeres, si es que realmente Almanzor acabó llevándose mujeres de la realeza. De la nobleza, sí, sí, de la realeza, sí, sí. De la nobleza y realeza, es decir, realmente llega a lo máximo, que es un punto ya de, bueno, es el momento de máximo poder, ¿no?, porque realmente él tiene los reinos cristianos realmente vencidos, ¿no?, y puede hacer lo que quiere con ellos. Iremos viéndolo ahora. Hay una pregunta que aprovecho justo al meterlo aquí, porque estábamos hablando de un pago que, bueno, que también hablaban en la época de los reyes de Asturias, ¿no?, de las 100 doncellas que había que pagar anualmente, que bueno, a lo mejor eso sí que es un poco menos histórico. Algo que preguntan, que lo puedo vincular un poco a dos cosas, al sistema fiscal, que es tu tema, ¿no?, tu tesis, y después a este hecho de la superioridad, ¿no?, del Islam en ciertas partes de la península durante mucho tiempo, hablan de, yo digo literalmente lo que pone, y yo creo que es el impuesto que yo pienso, ¿vale?, el impuesto que dice aquí para mantener la cabeza sobre los hombros. No sé si eso es algo literal, yo creo que es el impuesto de los dimnis, ¿no?, de los protegidos. Sí, la hechisea. La hechisea era un impuesto personal que lo pagaba, es decir, realmente era la capitación, ¿de acuerdo?, y la pagabas para poder ejercer, para poder practicar el cristianismo en territorio, bajo la protección de los musulmanes, es decir, los musulmanes te protegen para que tú sigas siendo cristiano, pero a cambio tienes que pagarles la chisilla, que era un impuesto de más, porque sabemos bastante elevado. Amanzor, en el momento de máximo apogeo, ya no solo se lleva a mujeres de la nobleza y de la realeza de la prensa ibérica, de nuestra prensa ibérica, sino que además obliga a que los reyes y condes cristianos le paguen chisillas. Amanzor conseguirá en un momento determinado eso, ¿de acuerdo?, que realmente de alguna forma están pidiendo permiso, están pagando para poder ser cristianos en la prensa ibérica. Aquí es lo que, bueno, lo que pregunta Máximus, que es habitual en los programas y me fío de su pregunta, él dice que, a ver, pone aquí, en la época del Amanzor, en el emirato, los cristianos que vivían allí pagaban el impuesto para mantener la cabeza sobre los hombros, un impuesto para no ser decapitados por no ser musulman. Yo lo que sabía es que era un impuesto per cápita, es decir, se pagaba por persona, no por grupo social, como otros impuestos que pagaban los cristianos, que era como por aldea, pero, bueno, en sí, yo nunca oí que era para mantener la cabeza sobre, o sea, que te cortasen la cabeza si no, sino que te expulsaban o tenías que convertirte, ¿no? Claro, yo realmente, el detalle en cuestión, realmente eso no te sé decir si es cierto o no, lo que sí sé es que realmente, bueno, y tenían que hacerlo, es que los cristianos en territorio musulmán, en la guerra media, en un estado islámico, para poder practicar su religión, debían de pagar la jizia. Si no la pagaban, eran rebeldes, y por tanto, eso se hacía la guerra. Era motivo de que se hiciese el yihad contra ellos. ¿De acuerdo? En el yihad, evidentemente, la decapitación es una forma de muerte muy habitual en las ejecuciones, sobre todo, que hacían los musulmanes hacia sus enemigos. En la forma típica, puede ser que fuese así, si no se pagaba el impuesto. Sí, sí, claro. Correcto, si eres un rebelde, si no pagas el impuesto, tú eres un rebelde, y por tanto, eso implica una acción militar para que tú te vuelvas a someter o mueras. ¿De acuerdo? Es decir, está claro. De hecho, la decapitación, en la edad media, era el castigo normal a los rebeldes. Es decir, por tanto, si yo consideraba que era rebelde, por no pagar un impuesto, y además, por no convertirse en la decapitación. Pero lo que me suena, y es lo que quiero aclarar, es que en muchos libros aparece un impuesto per cápita, o por cabeza. O sea, lo que sí que me suena, haber leído a mí, y estudiado, y era eso. Pero bueno, también tienes razón, que si no pagabas, al final, eras un rebelde, te cortabas la cabeza, justo. Pues, tenemos un poco ya, este contexto personal, ¿no?, de Arnanzor, cómo va creciendo, ¿no?, la corte, como el hombre fuerte del príncipe heredero, y cuando muere el emir, ¿qué empieza a hacer él? Es decir, llegamos a estos momentos. Cuando muere el califa, es el momento en el que realmente los cristianos, todas las fuentes árabes, inciden en el hecho de que los cristianos creen que al haber un niño que pasa a ser califa, que es Hisham, ¿de acuerdo?, entienden que ese califa va a ser muy débil y no va a poder gobernar, entonces los cristianos se lanzan a la ofensiva, estamos hablando del año 977, ¿de acuerdo?, 977. Las fuentes musulmanas explican que los cristianos se lanzan al ataque, ¿de acuerdo?, creyendo que realmente nadie, no era el mando fuerte, que pueda gobernar, correcto, que no hay nadie al mando, que está sin comandante aquello, sin jefe, y se lanzan. Un error, ¿no?, porque realmente sí que estaba Almanzor, que Almanzor era la persona que se encargaba, su misión realmente, era proteger a Hisham, ¿de acuerdo?, y permitir que ese Hisham pudiese seguir gobernando, teniendo como adversarios dentro de la propia capital, dentro de la propia corte, al resto del clan Qureshi, ¿de acuerdo?, pensemos que el clan Omeya que hay en Córdoba, pensemos que el Omeya no es el 91, había como una cuarentena, había 40 Omeyas, que eran potenciales candidatos al califato, ¿de acuerdo?, y Almanzor su misión es mantenerlos a Raya, ¿de acuerdo?, y conseguir que sea el Omeya Hisham, ¿de acuerdo?, el hijo del Hakam, quien consigue llegar al trono. Entonces, ¿qué pasa?, allí quien mandaba en ese momento, habían tres hombres fuertes, ¿no?, digamos que había, bueno, la madre de Hisham, Subh, ¿de acuerdo?, la Vascona, que es una persona realmente influyente, ¿de acuerdo?, una mujer con carácter, con capacidad de, bueno, de defender los intereses de su hijo, pero luego también había otros, otras personas muy importantes, había al-Mushafi, ¿de acuerdo?, que era el primer ministro como tal, ¿de acuerdo?, quien tenía realmente la Hishaba, la Hishaba, que realmente es el cargo, sería el equivalente actualmente del primer ministro, ¿de acuerdo?, luego había como militar, el principal militar, era Galip, ¿de acuerdo?, Galip, Galip, que era un cliente eslavo, si me equivoco, bueno, un esclavo, un cliente de origen eslavo, de Abderramán III, ¿de acuerdo?, y estos eran los tres hombres fuertes, es decir, Al-Mushafi, Al-Mushafi, y Galip, y entre ellos al final, Al-Mushafi poco a poco lo que irá haciendo, con sus habilidades, primero, conseguirá, eh, derribar, acabar, con Al-Mushafi, con el Hashi, con el primer ministro, entonces, conseguirá él tener el cargo, llegar al cargo, de, de primer ministro, y entonces, se enfrentará con Galip, y lo matará, y se quedará él, como, el principal hombre fuerte, en, al mando de Al-Andalus, y eso pasará, en un momento, esto pasará, entre el año, 977, 78, 77, perdón, y, 981, es decir, en cuatro años, Al-Mansor consigue, deshacerse de sus rivales, más, más inmediatos, y, se convierte, en el hombre todopoderoso, de Al-Andalus, sin, sin llegar a ser califa, porque él sabe que eso no lo puede hacer, para ser califa, tienes que ser siempre, miembro de la familia, del clan Quraysh, vale, Al-Mansor, no podía serlo, porque era, un árabe del sur, de acuerdo, su, su linaje, no le permitía, no era Qurayshita, un árabe de Quraysh, y por lo tanto, no podía llegar a ser, eh, califa, o no, estaba motivado, si no tenía, razón legal, no podía serlo. Sí. Esa habilidad. Aquí, cuando estamos hablando, bueno, del califato, la región, sería casi, bueno, en este momento, tres cuartas partes, casi, de la península ibérica, hay también unos señarios musulmanes, ¿no?, que, más o menos, estarían en el río Ebro, ¿no?, en el valle del río Ebro, ¿estarían ya independizados estos territorios, en este periodo, o todavía tendrían una vinculación directa con...? No, 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 estamos hablando de que, en aquellos momentos, y esto explica, en parte, lo que va a suceder ahora, que el éxito de Al-Mansor, Al-Andalus, está perfectamente centralizado. Uh-huh. Hagamos matices, hagamos matices, sí que hay, evidentemente, hay unos linajes, unos clanes fronterizos, hay unas familias, asentadas, en la frontera, pero esas familias, cada año, para mantenerse en el cargo, renuevan, digamos, reciben una serie de documentos, de Córdoba, donde se les da el permiso, a gestionar aquellos territorios. Si son gobernadores, que en el fondo, el día que Córdoba quiera, los quita. Vale. Obedecen, son leales, y obedecen, a lo que diga, el hombre de Córdoba. Ya se ha acabado, aquella fase, aquella época, turbulenta de Al-Andalus, de principios del siglo X, de finales del siglo IX, y principios del siglo X, donde realmente, sí que, actuaban como, bueno, casi, ¿no? Actuaban como, como poderes independientes, en aquel momento, no son independientes. Es decir, sí que es verdad, sí que es verdad, que ellos gestionan sus, gestionan su frontera, pero, con el permiso, y con el control, la supervisión de Córdoba, que envía, periódicamente, sus funcionarios, a la frontera, a revisar, lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Además, también hay un, no queda, no queda muy claro, el sistema, ya si eso, más adelante, podemos entrar al tema este, ¿no? La organización militar, pues sí que parece, que Córdoba, enviaba tropas, con cierta regularidad, ¿no? a menos destacamentos, ¿no? Batallones a la frontera, ¿no? Que bueno, además, de ser un refuerzo, para las tropas fronterizas, hemos de suponer, que también era una forma, de garantizar, ¿no? El control político, de la capital, sobre la periferia, ¿de acuerdo? Es decir, había un, parece bastante claro, que esto era así, ¿de acuerdo? Es decir, la frontera en aquel momento, está controlada, por Córdoba, todo lo contrario, que sucederá, en los reinos cristianos, es decir, el éxito de Almanzor, en gran medida, no solo, eh, es decir, es un factor más, pero hay que tener en cuenta, que así, como Al-Andalus, tiene un momento, de tranquilidad, en el sentido de que, no tiene rebeliones internas, de que realmente, el norte de África, los conflictos que tiene, son muy poco exigentes, es decir, ¿de acuerdo? No tiene que hacer, grandes movilizaciones militares, para controlar el norte de África, dentro no tiene problemas, en cambio, hay que tener en cuenta, que el principal, reino cristiano, hasta aquel momento, era el reino de León, y el reino de León, a partir del 980, aproximadamente, entra en una crisis, brutal interna, y eso explica muchas cosas, ¿de acuerdo? Es decir, realmente, hay un contexto, que crea, la tormenta perfecta, para el mundo cristiano, ¿vale? Si en 1977, los cristianos, piensan, que pueden lanzarse, sobre el Andalus, porque ya tienen, una trayectoria previa, que les hace pensar, que cada vez son más fuertes, y que pueden vencer, pasan una serie, de factores políticos, sobre todo en León, en el reino de León, que eso, lo paraliza, ¿de acuerdo? o sea, la de guerra civil, evidentemente, León entra en una especie, de guerra civil, es la época, de Ramírez III, que se enfrenta, contra el Bermudo II, me acuerdo, además, con todos aquellos, condes y nobles, que toman partido, por unos y otros, ¿no? que son realmente, actúan como independientes, esos nobles, ¿vale? Y, claro, imaginemos la situación, el reino de León, si ya hemos dicho, ¿no? Bueno, lo has dicho tú muy bien, que realmente, los cristianos, ocupaban solo, un tercio, siendo muy optimistas, un tercio, y con mucho, es mucho, un tercio, y los andalusíes, dos tercios, pensemos que León, dentro del tercio cristiano, León ocupaba, el 80%, ¿de acuerdo? prácticamente, pues, ese sector, entra en caos, ¿vale? y había sido, hasta aquel momento, el principal núcleo militar, de los cristianos, al caer eso, Almanzolo, tiene todo muy bien, tiene una fiscalidad, que funciona, no tiene enemigos internos, el norte de África, está, calmadito, un poco exigencia militar allí, y, puede lanzarse, puede lanzarse, a, la guerra, contra los cristianos, contra un enemigo, que además está, muy debilitado, y dividido, Almanzol, es muy importante para él, la guerra, es decir, el jihad para él, es muy importante, hemos dicho, que Almanzol, es el protector de Hisham, cada vez ocupa más poder, eso, evidentemente, genera críticas, en Córdoba, hay por lo menos, 40 homillas, que quieren reemplazar a Hisham, y ponerse él, pero para hacer eso, tiene que cargarse a Almanzol, ¿de acuerdo? Almanzol, ¿cómo consigue el apoyo de la población? Pues consigue ese apoyo, mediante la propaganda, de sus acciones militares, es decir, Almanzol, hace una guerra, constante y permanente, contra los cristianos, porque entiende, entre otros factores, además de que realmente, ciertamente, los cristianos, eran una amenaza, y Almanzol, entiende, seguramente, entendía, que tenía que poner fin, a esa amenaza, además de eso, Almanzol, ve, que la lucha contra los cristianos, le proporcionará, la legitimación, ¿de acuerdo? La, eh, digamos, de la razón de ser, razón de existir, a su poder. De hecho, conseguirá el apoyo de la población, mediante la práctica del Jihad. De hecho, hay un programa, con un amigo tuyo, Javier Albarrán, que tenemos uno, que es Ejercitos Benditos, Jihad en el Al-Ándalus, que hablamos un poco, de cómo se usaba, esta, esta Jihad, en el Al-Ándalus, más de lo que se pensaba, que siempre se pensó, que era, un poco, un mundo de paz y de amor, se usó mucho la Jihad, y también, una forma de legitimación, es decir, se usó mucho, y muy frecuentemente, recomiendo a la gente, que lo vea, el programa de la Jihad, o que lo escuche, en iVoox, que están disponibles, en los dos formatos, y, que aprendan un poco, cómo se usó la Jihad, ¿no? a lo largo de, de todo el Al-Ándalus, como legitimación, y este hombre, Almanzor, uno de los que más, es decir, todas sus campañas, que en el fondo, no eran campañas, así de conquista, sino campañas, un poco de castigo, iban ocultadas, o iban, eh, decoradas, como una Jihad, aunque no tenían el objetivo, de reconquistar un territorio, solamente era castigar y marchar, ¿no? Bueno, aquí si me permites, Francisco, una matización, a ver, eh, esto es un tema complejo, realmente, eh, almanzor, los amiríes en general, no solamente almanzor, y ya de antes incluso, desde la, después de Simancas, que al principio del programa lo hemos afirmado, hemos mencionado esa batalla, Simancas marcará, eh, cambios, tanto a nivel interno de la política califal, como también la relación con los cristianos, desde Simancas, a partir de Simancas, los, eh, guandelusíes entienden que deben de recuperar, poco a poco, terreno que han ido perdiendo los cristianos. Pero, pero el manzor en lo que es, bueno, por eso, yo lo que veo y leí y estudié, es que él ataca, y no hay, bueno, hay alguna ocupación, a lo mejor de alguna, puesto fronterizo, pero no, no hace una campaña de tomar un terreno, es decir, siempre volvía después, ¿no? Hay que hacer, pienso que hay que hacer matizaciones aquí, es decir, realmente, hasta cierto, es decir, sí que es verdad, sí que es verdad, que la mayoría de campañas, es lo que tú has dicho, o acaban siendo lo que tú has dicho, es decir, que realmente él, eh, arrasa, y se vuelve, pero, si hay algo, que caracteriza al manzor también, es, de hecho, su voluntad de recuperar terreno perdido, ¿de acuerdo? Recuperar terreno, que hasta el 977, había estado en manos de los cristianos, en el caso, por ejemplo, en Portugal es brutal, es decir, en Portugal, él, es que, prácticamente en medio de Portugal, lo vuelve a ocupar, ¿de acuerdo? Claro, Portugal, pensemos, que al que momento llegaba hasta Coimbra, ¿de acuerdo? Pues él viene, él, vuelve a subir la frontera, arriba del todo prácticamente, es decir, realmente Portugal queda muy pequeñito, después del manzor, vale, con el manzor, el territorio ocupa, la zona también, todo lo que es, bueno, el manzor llega a instalar tropas en Zamora. Ah, no, no, cierto, sí, sí, encontré un mapa que sí que pone una franja, sí, sí, pone una franja, justo, sí, que llega casi a Cuellar también, más o menos, sí, cierto, sí, sí, hay una recuperación de terreno, sí, sí. Deja tropa, y luego también, sabemos, ya no directamente por él, pero por el hijo, Al Muzafar, que sí que era política del padre, en el caso de los condados catalanes, dejaron una guarnición importante en Momagastre, ¿no? Es decir, que es un castillo de la frontera de Lleida, ¿no? Y que es territorio cristiano, ¿de acuerdo? Y él deja guarniciones. Entonces, yo calculé cuando hice mi trabajo, mi libro, de que realmente al Manzor y al Muzafar, conquistaron y dejaron tropas, es decir, ocuparon aproximadamente unos 40.000 kilómetros cuadrados, ¿de acuerdo? Es decir, que realmente, ellos sí que, hasta cierto punto, ellos intentaron mantener guarniciones, hasta donde sabemos, en esas zonas, ¿eh? Si no he llegado más allá, pues pueden ser otros factores, ¿no? Que quizá tengan que ver más con las limitaciones, ¿no? Al fin y al cabo, Al Manzor, él era, cuando estudiamos, cuando hablemos de sus campañas, ¿no? Quizá en sus cálculos de cómo distribuir los recursos y cómo gastarlos, pues bueno, realmente, quizá, no tenían bastantes recursos para ocupar todo lo que realmente saqueaban. Sí. Hay uno de los aspectos. Pero es que podía, si podía, dejaba guarnición. Sí, sí, no. De hecho, vi un mapa, que no me acordaba que lo tenía, y sí que hay una franja, que digamos, que deja como fronterizo el Duero, justo a la línea del Duero. Y sí, hay Coimbra, Viseo, Nedesma, Salamanca, Sepúlveda, digo, para que nos hagamos un poco la idea de esos pueblos, se toman y se... El problema es, que aquí, es lo de repoblar, ¿no? Es decir, hay un espectador que dice una cosa, que tiene toda la razón, de alguien que vive en el Valle del Guadalquivir, que se vaya a repoblar la meseta castellana. Es decir, claro, no, no era un premio, claro, eso es cierto, o te metías algún veriverde, o alguien del desierto, o si no, no encontrabas muchos colonos ahí. es una lástima que no nos den más información sobre cómo mueren aquellas repoblaciones, ¿de acuerdo? Sí que sabemos en el relato, porque eso es un tema también muy curioso, es decir, realmente hemos tenido mala suerte historiográfica, en el sentido que Almanzor, que es un personaje clave en la historia de España y Portugal, ¿no? Realmente fuentes primarias sobre él apenas se han conservado, y lo que hay realmente son compilaciones hechas a posteriori, bastante más tarde, en el siglo XIV, en las que se recoge de forma muy resumida sus campañas, ¿eh? Y realmente carecemos de un relato claro, ¿de acuerdo? extenso sobre el proceder de sus campañas. No en cambio con Almuzafar, el hijo de Almanzor, sí que se ha recogido, por ejemplo, la campaña muy detalladamente de Momagastre, lo que hemos mencionado, ¿no? Que dejó una guarnición allí, y sí que sabemos que lo que hicieron para repoblar Momagastre, que está también en una zona, bien, está situada en plena montaña, en la comarca de la Noguera, es un sitio también bastante frío y inhóspito, lo que hizo para mantener allí una guarnición, fue dar la opción. Dentro del ejército, entendemos que los voluntarios les dio la opción de formar parte del ejército regular y recibir un sueldo, además de una tierra, si se quedaban a vivir en la guarnición de Momagastre. Estaban, por lo tanto, una guarnición militar. Sí. No se habla en ningún caso de población civil. También es cierto, y también hay que decirlo, que muy poco después Momagastre, por lo que sabemos, estaba otra vez en manos cristianas. Es decir, que realmente no consiguió mantenerla. Vale. Pero la idea era dejar una guarnición de soldados. La cuestión de los civiles, debemos entender que los soldados quizá tenían ya pareja, traían sus familias con ellos, pero realmente no tenemos apenas información sobre esas repoblaciones. que sabemos que al menos las intentó hacer. Es verdad que Momagastre, Zamora, tenemos también todo lo que es la zona de San Esteban de Gormaz, Osma, que también dejó guarniciones, la zona también de... En Coimbra realmente sí que se consolidó muy bien. Es decir, Coimbra realmente no volverá a caer en manos cristianas hasta el 1064. ¿De acuerdo? Es decir, estarán por lo tanto prácticamente 70 años bajo control musulmán. Por lo tanto allí sí que realmente consiguió quedarse. Pero realmente detalles en sí de cómo realmente llegó a colonizar, a recuperar y a instalar gente en esas zonas, la información que tenemos es inexistente. Aquí hay una pregunta que a lo mejor tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Se crean nuevos INSS en la frontera o se vienen a reforzar a los ya existentes? Perdón, no me he entendido al principio. INSS, H-I-S-N. Ah, es Hisens, los Castillos. De acuerdo, sí, es Husun, sí. A ver... No, no, él lo que hace... Es decir, con Abderramán III después de Simancas sí que se refuerza lo que son los Husun fronterizos andalusíes. ¿De acuerdo? Que son andalusíes. Ya a partir de Al-Hakam sabemos que se ocupa territorio cristiano. ¿De acuerdo? Estamos hablando por lo tanto ya de Hisens, que están ya en manos cristianas. Y con el manzo lo que se hace es ocupar territorio. A ver, es relativo. El manzo al fin y al cabo ocupa territorio, que están en manos cristianas, pero que tampoco no hacía demasiado tiempo, habían sido musulmanes. Sí, sí. Hay que tener claro eso. Es decir, realmente, es que los cristianos habían avanzado mucho. ¿De acuerdo? Recordemos que los cristianos al principio estaban al norte de la cordilla cantábrica. ¿De acuerdo? Y luego lo que hacen es, poco a poco de allí van avanzando. Y eran terrenos yervos, en muchos casos, porque no vivía nadie. Y claro, los avances eran muy rápidos. Pero los cristianos, para el oyente que a lo mejor no conoce, tuvo que ir repoblando poco a poco con población que tenía unos privilegios por ir a vivir allí, porque nadie quería vivir a esa zona yerma, ¿no? Bueno, es muy probable que lo que hicieran los cristianos, en el fondo, fuera a pactar con los núcleos, los poderes o las aristocracias regionales o las gentes. En gente siempre quedó. Eso es cierto que, leyendo hace poco un libro, había un debate sobre... En alguna forma, en parte, fue entenderse con ellos. ¿De acuerdo? No olvidemos una cosa, y eso es un tema interesante que tener en cuenta, que la península ibérica, muy mayoritariamente, seguía, era cristiana. ¿De acuerdo? La población en general, el cristianismo llevaba ya mucho tiempo en la península ibérica cuando llegaba al Islam. ¿De acuerdo? Y el Islam, por lo tanto, en la época de Almanzor, al fin y al cabo, significa que llevaba apenas tres siglos de historia el Islam en la península ibérica. Todavía dentro de Al-Ándalus, aunque es imposible saber la cifra exacta y los porcentajes, pero la gente que se ha aproximado a esta cuestión, entiende que probablemente en época de Almanzor, probablemente, a nivel hipotético, porque no hay ningún dato firme, ¿no? Pero se cree que en época de Almanzor, dentro de Al-Ándalus, quizá algo parecido al 50% de la población andalusí era cristiana. De hecho, algo que leí yo en temas de la repoblación de la zona del Duero es que era frecuente animar a los mozárabes que vivían cerca a que fuesen ellos los que repoblasen esa zona, más que los asturianos y gallegos, a lo mejor. Esa población, de hecho, el debate que había, que era siempre que la zona de León, esa zona del Bierzo, Zamora, era un desierto, un yervo, porque había marchado todo el mundo. La realidad es que, lo que creen ahora y tú me lo puedes confirmar o negar, es que siempre existieron una habitación, o sea, gente habitando esos territorios de forma continua, aunque, durante un tiempo, fuese declarado por los musulmanes como zona inhabitada, es decir, no había un poder, a lo mejor, andalusí, pero sí había habitantes que vivían como en su mundo, es decir, aislados de los dos estados, ¿no? Sí, sí, la arqueología, cada vez más, los trabajos arqueológicos apuntan a esta dirección, es decir, que realmente, en ningún caso, quedó desierto, en el sentido de desierto, de gente, es decir, realmente, había población allí, y hemos de intuir que esa población tendría sus mínimas estructuras de organización, ¿no?, como toda sociedad, eso significa que habría, quizás, sus aristocracias locales, ¿no?, o regionales, y esta gente, no queda muy claro qué relación tenían con los andalusíes, es muy probable que estuviesen englobados dentro de lo que es el DIMI también, es decir, que fuesen vistos desde el punto de vista andalusí, bien, no necesariamente territorio en sí musulmán, pero bueno, eres una especie como de satélite, ¿no?, de núcleo, que me reconoces a mí como superior, y me pagas, cuando me das algún tipo de chisía, algún tipo de reconocimiento de mi superioridad sobre ti, ¿no?, es decir, es muy curioso, hay que tener en cuenta, siempre que los cristianos avanzan en ese territorio teórico, hipotéticamente yermo, o que se ha dicho antiguamente que era desierto, siempre que los cristianos hacen eso, los musulmanes replican con una ceifa, ¿de acuerdo?, lo cual quiere decir que para ellos era importante, no les gustaba nada, que anduviesen por ahí, si, 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 bajasen, eso quiere decir que tampoco tan desierto, o al menos, interés tenían por aquello, porque si no, no castigas al cristiano por haber hecho eso, si no hay nadie, pues no lanzas una expedición, hombre, lo único que es un colchón de seguridad, es decir, si tú tienes ahí un colchón de 200 kilómetros sin grandes poblaciones, la capacidad que tenga un ejército medieval desde León o desde Asturias llegar a Valladolid, pues es complejo si no hay una... Limita, limitaba mucho, sí, sí, pero es eso, esencialmente la arqueología parece confirmar que, además cada vez más, más clara que sí, que había asentamientos, muy mal, desde un punto de vista político absolutamente desconocido, no sabíamos cómo se organizaban y... pero había gente. Aquí, me pregunta uno de los espectadores un tema que es, si esto es lo que se llamaba la Extremadura, yo ahí entiendo que la Extremadura era un territorio que bueno, que cambió el nombre o la posición, pero realmente era así, era un territorio, lo que nosotros llamamos Extremadura es más allá del duelo, ¿no? Pero la realidad es que esa zona yerma existió también por encima del duelo, ¿no? La Extremadura es la frontera, de hecho, ¿de acuerdo? Es... el fin y al cabo es un nombre que se le da a la frontera. Frontera, además, parece ser una palabra que apareció en el ámbito aragonés en el siglo XI, es decir, antes del siglo XI el concepto de frontera como tal no existía, la frontera, ¿no? que tienes en cara a tu adversario, ¿no? estás enfrente a tu adversario, el concepto de frontera es una palabra que aparece en los documentos aragoneses en el siglo XI, ¿eh? Por lo tanto, antes se utilizaban otros términos para defender esa realidad, ¿no? Sí, claro, y uno de ellos fue Extremadura porque era más allá del duelo, pero había otros que eran distintos. Es parecido, por ejemplo, los romanos, durante un tiempo no tenían un concepto como frontera como tal y eso era una frontera móvil, es decir, digamos, la frontera era un concepto móvil. Y realmente Andalus era eso, la frontera basculaba, es decir, no estaba, no era fija, podía cambiar en función del contexto, puede ir más arriba o más abajo, está claro. Es decir... Hablando un poco, ahora vamos a hablar del ejército, hubo una pregunta ahí y hablaremos de los yunt y cómo se configuraba el ejército. José Luis Costa, que es un colaborador habitual y lo conoces, me parece tú, o por lo menos os conocéis de temas académicos, me hace una pregunta que creo que es el momento de meterlo antes de hablar de los ejércitos. ¿El sistema tributario para campañas de los ejércitos andalusíes de esta época era similar al cristiano, a la Fonsadera, por ejemplo, o era diferente? ¿Cómo se articulaba y si había similitud entre ambos lados de la frontera? Es decir, los ejércitos... ¿Había un impuesto como este de la Fonsadera para nutrirlos o se nutrían con el tesoro de la corte? A ver, ¿existía un impuesto concreto para el mantenimiento del ejército? A ver, aquí hay que matizar, hay que matizar. A ver, sabemos por las fuentes musulmanas que el ejército califal recibía el 30% del total de los ingresos tributarios del Estado. Que es buena partida, ¿eh? 30%. Una tercera parte de los ingresos califales en todos los conceptos, es decir, de cualquier tipo de impuesto, un tercio iba a parar al ejército. Eso lo implica todos. Dentro de ese 30% había un impuesto específico muy importante que era una partida muy importante en la tributación islámica que era que era el Nat Liljasht, ¿de acuerdo? Que es el equivalente a la fonsadera. Es decir, tienes la obligación teórica de ir a la expedición militar, pero no vas y pagas un impuesto para que otro vaya en tu lugar. ¿De acuerdo? Este impuesto existe en el mundo andalusí, está confirmado desde el siglo IX. Desde la época del al-Hakam I ya existe ese impuesto. ¿Vale? El de la exención, El de eximirte de ir a la guerra pagando dinero a cambio. ¿Vale? Es un impuesto bastante importante. Los estudios que se han hecho sobre fiscalidad señalan este impuesto como uno de los más importantes. Pero no era el principal. El Estado Islámico tenía muchas fuertes de ingresos, tenía muchos tributos y el ejército en conjunto recibía, se llevaba el 30% de todo lo que se ingresaba. Ahí cuando hablan en el programa anterior tuyo hablamos de que decían que la sociedad andalusí no estaba militarizada. Pues con esos presupuestos entiendo que sí. Es decir, un 30% para defensa es mucho. Claro, lo que sucede es que en el mundo cristiano si tuviésemos porcentajes que no nos tenemos lamentablemente, al menos para esta época, lo que podemos intuir es que de toda la riqueza que había, de la poca riqueza que había en comparación a los andalusíes, seguramente es que era el 90% lo que se iba a la vida. Sí, pero ten en cuenta que los cristianos la mayor parte eran autónomos. Es decir, no estaban financiados por la corte. Es decir, básicamente eran nobles que iban a la guerra. Exactamente privatizado, ¿no? Te alimentas tú. Es decir, realmente... Pero bueno, al fin y al cabo, también es una forma de que el rey delega. Es decir, yo no te cobro a cambio de que tú vayas a la guerra. Es una forma también de 7, es la de subcontratar, ¿no? Y pago en especie, no le pasa nada. Correcto. Sí, sí. Uno de los elementos esenciales, Cuando hablamos de los ejércitos musulmanes medievales en España, ¿no? de la Península Ibérica, es el tema del yun, ¿no? Digamos, es el referente del ejército del líder. Exactamente, ¿qué es el yun? Es el ejército regular. El yun es el ejército regular. Es decir, es aquellas tropas que de forma periódica reciben una remuneración por parte del Estado por su servicio armado. Y son tropas que siempre están. ¿De acuerdo? Quizá, a ver, también hay que climatizar. Es verdad que algunos textos que tenemos sobre el yun, que no queda claro si están hablando de la época del siglo VIII o del siglo X, sí que nos dicen, no que a lo mejor, bueno, nos dicen que cumplen un servicio de unos meses. No estaban todo el año obligados a ir a la campaña, pero, si eras sirio, tenías obligación de ir tres meses, estar tres meses movilizado, y si eras árabe del país, un baladiyun, eran seis meses. ¿De acuerdo? Es decir, había quizá una temporalidad, ¿vale? Pero, en cualquier caso, la gente que recibía constantemente un ingreso por ese servicio militar. Luego existía, este es el ejército regular, el principal, gente profesionalizada. Luego había un cuerpo, sí, de élite, ¿de acuerdo? Que tiene diferentes nombres en las fuentes musulmanas, que se le puede englobar dentro del concepto de Hashan, que significa, es el entorno del califa, el entorno del gobernador, y sería la guardia palatina, ¿de acuerdo? Y este es un cuerpo de élite, normalmente formado por gente extranjera, gente que no es andalusí, pueden ser eslavos, pueden ser cristianos, cogidos de niños en territorio cristiano, y luego educados en Córdoba, ¿de acuerdo? Pueden ser mercenarios cristianos, pueden ser, como sea en el caso de Almanzor, muchos de ellos, bereberes, ¿de acuerdo? bereberes escogidos, norte de África, excelentes guerreros, y traídos para esa función, ¿vale? De ser un poco la guardia de élite. También se mencionan gente subsahariana, ¿eh? También se mencionan, de hecho en tiempos de Almanzor había un cuerpo, muy curioso, porque se les llamaban, si no me equivoco mal, los danzarines, ¿no? La guardia de danzarines, ¿no? No sé por qué, pero bueno, era gente que al menos, subsaharianos, no sé, literalmente que eran negros, ¿no? Y danzarines, ¿no? Que quizá danzaban, ¿no? Tenían algún tipo de ritual. Sí, sería algo mejor guerrero para entrar en trance o algo, ¿no? Sí, tenían de todo, pero eran una guardia de gente extranjera, no andalusí, ¿vale? Dentro luego de cada uno de estos cuerpos, tanto del Yun como de los Hashan, luego habían subdivisiones y diferentes cuerpos que nosotros realmente, lamentablemente, no tenemos el detalle. Se les menciona diferentes cuerpos, ¿no? Pero no sabemos exactamente en qué consistían. Pero sí que tenemos, podemos intuir que estaba perfectamente organizado, ¿de acuerdo? Dentro de cada, de cada una de esas grandes unidades, ¿de acuerdo? Había diferentes como subdivisiones específicas. Y luego, además, también, tanto del ejército regular como de la Guardia Palatina, también había el soldado de Leva, ¿vale? Que también recibe diferentes denominaciones en función de la época. Luego también había el soldado voluntario. Había también el soldado voluntario, pero que hace ribad, que es específico, ¿no? Que se va a la frontera a hacer el ribad, ¿vale? El ribad es el monasterio, ¿no? Es una especie de fortaleza monasterio, ¿no? Las tetas son gente que se aparta del muro de Renal para dedicarse a la oración y a la defensa del Islam si hace falta con la violencia, ¿no? Es decir, una actitud de buscar la conexión directa con Dios, ¿vale? Los muraditún. Y luego también había lo que se podría denominar milicias locales, ¿no? Que al fin y al cabo son levas, ¿no? Que se hacían sobre el territorio cuando había una amenaza de los cristianos, pues se movilizaba a los campesinos o a la gente del entorno de una ciudad o de una fortaleza para que defendiese el territorio, ¿no? Esas milicias locales similares hasta cierto punto a los concejos medievales castellanos, castellano-leoneses, también existen en el Andalus, ¿vale? Es un ejército recapitulando que tiene el yun como ejército regular, principal, el núcleo duro. Luego están los Hashan, que son la Guardia Palatina, están también las tropas de Eva, están los voluntarios, los muraditún, y también están aquellas milicias locales, ¿de acuerdo? Todo esto es el ejército califal. Aquí... Almanzor introducirá cambios importantes en esa estructura, ¿de acuerdo? Sobre todo a nivel interno. Almanzor se dice, por ejemplo, que el yun, ¿de acuerdo? Lo que él hizo fue un cambio en la forma como se organizaba internamente. Me explico. Hasta donde sabemos, hasta la época de Almanzor, el yun, ¿de acuerdo? Participaba gente, básicamente, que se consideraba a sí misma árabe, ¿de acuerdo? Reivindicaban que eran árabes y, bueno, se vinculaban a sus linajes, a unos linajes determinados, a unas tribus determinadas, ¿no? Y... La tribu iba junta. Es decir, un batallón estaba formado por componentes del mismo linaje. Sí. ¿Vale? Había el jefe tribal o, digamos, el líder de la facción en cuestión y luego toda la gente, ¿no? Todo el entorno, gente, pues, que se consideraba que estaba emparentada con él, ¿no? De forma más o menos real o ficticia. Da igual. El hecho es que se consideraban que eran parientes, ¿no? Y estaban vinculados, iban todos juntos, ¿no? El regimiento, el cuerpo, estaba formado por gente de una misma vinculación tribal, ¿de acuerdo? Esto el manzor lo cambiará, ¿vale? El manzor romperá esta norma y lo que hará, literalmente, es que en cada cuerpo del jun, en cada división del jun, hayan miembros de cada una de las diferentes tribus o clan, o como se quiera llamar, o linajes, ¿de acuerdo? Con la idea de evitar un posible complot contra él. Contra él, sí, sí, sí. ¿Vale? Lo que él quiere, lo que las fuentes nos dicen literalmente, es que el manzor temía, ¿no? De que alguna de esas divisiones del jun se pusiese de acuerdo en algún momento determinado para arrebatar el poder o para hacerle frente. Para evitarlo lo que hace es mezclarles, ¿no? Sí. Mezclar diferentes linajes en un mismo batallón para que si en un momento determinado uno de ellos se pone contrario a sus intereses, poderlo reducir con la ayuda del resto de linajes que forman parte de esa división, ¿de acuerdo? Además de eso, el manzor tomará otra medida, que ya lo hemos mencionado, muy importante, que es la de importar, contratar a muchísimos bereberes, a los cuales, además, también les da, algunos de esos bereberes, les da el mando sobre el jun, es decir, los oficiales del jun pasarán a ser muchos de ellos bereberes, bereberes, por tanto, mandando sobre árabes, ¿de acuerdo? Eso no le sentaría muy bien alguno. No le sentaría muy bien, evidentemente. Y otra medida que toma el manzor a nivel interno de la organización es la de reducir al máximo lo que se llamaba en aquel momento las ITA, que son las concesiones territoriales o concesiones de impuestos, ¿vale? Una forma que había de financiar al ejército era, bueno, pues que el propio soldado, el propio militar, de alguna forma, directamente se encargaba de la recaudación del impuesto y él se quedaba con la parte del impuesto y luego daba el resto al emir, ¿no? Esto al manzor lo quema, lo para, esto no lo mantiene y él se encargará de pagar directamente a todos sus efectivos, es decir, impedirá que el chum pueda de alguna forma autofinanciarse, ¿de acuerdo? Él quiere que el chum esté, le sea imposible hacer una rebelión en contra de sus intereses. Claro, si no tiene dinero no puede rebararse contra él, efectivamente. No tienes dinero y además ya no tienes la facilidad de unirte con gente de tu clan, de tu linaje, ¿vale? Y además no tienes dinero, ¿correcto? Es decir, al manzor impide, tiene miedo, ¿de acuerdo? Bueno, es un tema recurrente, el gobernante islámico siempre tendrá miedo del ejército, ¿de acuerdo? Siempre el ejército es un elemento muy necesario porque evidentemente es un estado que está muy a menudo en guerra, en conflicto, por lo tanto lo necesita el ejército, pero siempre lo verá con temor, un temor para el poder absoluto que siempre busca el gobernante, ¿de acuerdo? Eso es un tema muy importante para entender el porqué pasarán determinadas situaciones en el futuro. Pues una pregunta que me hacen, que en parte ya respondiste, es la estructura orgánica de un ejército andalusí. Yo creo que en el programa anterior que hicimos, lo tratamos un poco como era, digamos, la formación, ¿no? División, regimiento, tal, un poco. ¿Cómo era la estructura? Yo creo que lo fuiste comentando, pero si puedes en dos líneas para contestar al oyente. Sí, a ver, en principio había la unidad más grande que era el Asgard, ¿de acuerdo? Que era el gran ejército, ¿vale? Que implicaba miles de hombres. Luego habría subdivisiones que se llamaban Jeish, ¿de acuerdo? Que estaban formadas por pocos miles de hombres. Y luego dentro de cada Jeish habría lo que eran diferentes agrupaciones, escuadrones, ¿no? Que recibían diferentes nombres. Tengo aquí apuntados los, de hecho, permíteme que los mire, aquí los nombres. No, no, así, de improviso, que sepas los nombres en todos, no, ¿eh? Subdivisiones, por ejemplo, Saraya, Saraya, Nignap, Aip, aquí, ¿de acuerdo? Hay diferentes denominaciones que pueden recibir estas subdivisiones dentro de lo que era el Jeish. Que el Jeish, a su misma vez, diferentes Jeish formaban el Asgard, que es, digamos, el gran ejército, ¿de acuerdo? Que son los varios miles, Jeish son los pocos miles. Y luego habrán los diferentes regimientos que son centenares, ¿de acuerdo? Básicamente de combatientes. Es un ejército muy bien organizado. Es decir, así como el ejército cristiano, las huestes cristianas, es un modelo feudal, anárquico, ¿de acuerdo? Son muy buenos soldados, muy buenos combatientes, muy bien preparados. Pero la organización, por la propia lógica política que tienen, ¿no? Es decir, realmente coinciden pocas veces y, por tanto, a la hora de maniobrar no sabrán hacerlo bien. En cambio, el ejército andalusí es un ejército, desde nuestro punto de vista, es un ejército moderno. Es un ejército muy bien organizado, un ejército de mando bien establecida. Hay unos generales, hay unos oficiales medios, hay unos suboficiales y luego hay el soldado. Regimientos bien establecidos que, además, saben maniobrar conjuntamente y que, de hecho, la mayor parte de batallas que se producen en aquella época entre cristianos y musulmanes son victorias musulmanas, ¿de acuerdo? Es un ejército mucho mejor disciplinado que cristiano, ¿vale? Y teníamos, bueno, un poco ya lo que eran los distintos tipos. Aquí preguntan, ¿qué diferencia había entre las tropas andalusís y las bereberes? Yo entiendo que es en cuanto a, mejor, forma de concebir la guerra, no sé... A ver, realmente, detalles específicos, lo que voy a decir, tenemos pocos detalles. Sí que sabemos, por las fuentes árabes, que el efectivo bereber está muy bien valorado. Entendamos, no el bereber de la península ibérica que venía del siglo VIII, que ya era un andalusí, sino el bereber... Sí, el bereber que venía... Un mercenario, ¿no? Sí, de hecho, un mercenario, ¿no? Esos bereberes eran soldados... Eran jinetes, ¿vale? Eran jinetes de extrema calidad, según dicen las crónicas. Al parecer, era una caballería ligera, ¿de acuerdo? Y eran gente que había estado... Bueno, me he acostumbrado a la guerra. Digamos que vivían en un mundo tribal, en un contexto de conflictividad permanente. Y era gente entrenada, prácticamente, desde el nacimiento, ¿no? Desde que eran niños estaban entrados para la guerra. Y, por tanto, eran soldados de un valor bastante superior al de los andalusíes. Esto quedará muy claro cuando haya la finna, ¿de acuerdo? Cuando haya la finna, veremos como 3.000 bereberes, ¿de acuerdo? 3.000 bereberes del ejército de Almanzor, muy bien entrenados, excelentes soldados. Ellos solos conseguirán vencer a todos sus oponentes y, realmente, crear sus propias taifas, ¿de acuerdo? Es decir, son las mejores tropas con diferencia. Son bastante mejores que las andalusíes. Lo cual no quiere decir que las andalusíes no fuese una sociedad militarizada, insisto. Estamos diciendo que son mejores, pero eso no quiere decir que las andalusíes fuesen malos o que no tuviesen interés por la guerra o por el chihad, ¿de acuerdo? Eso es un tema interesante. Sí que es verdad que en Almanzor, lo que se explica muchas veces, y algunas fuentes lo corroboran, es que, realmente, Almanzor en algunas campañas utilizó más bereberes incluso que andalusíes. Y eso es un tema curioso porque, realmente, de bereberes como tropa regular, como tropa realmente financiada por los tributos del Estado, eran 3.000, ¿de acuerdo? Solo 3.000, que era un cuerpo de élite, de hecho, ¿no? Lo cual sugiere que Almanzor reclutó, hizo levas de alguna forma, ya no solo como soldados regulares, sino que hizo levas en el norte de África de bereberes, probablemente. Aunque que yo sepa, ninguna fuente lo confirma explícitamente, ¿de acuerdo? Pero creo que es una acción probable de que hiciese movilizaciones levas en el Magre también, para utilizarlas en la presión ibérica. Aquí, cuando hablamos del ejército andalusino, y hablas de los bereberes que eran caballería, a mucha gente le viene todo jinetes, todos con arco y a correr. ¿Realmente el papel de la infantería era importante o era realmente esa visión que tenemos? Es decir, yo, en un programa que tengo hace mucho tiempo con José Soto Chica, de los primeros ejércitos del Islam, que es en la expansión, en la península arábica, eran casi toda infantería, ¿no? Y después va cogiendo el caballo y siendo el caballo su elemento esencial. ¿Pero se sabe hasta qué punto era importante la infantería? ¿O no existía como tal orgánicamente...? Muy buena pregunta. A ver, realmente insistimos en lo mismo. La información es escasa y muchas veces contradictoria. A ver, es curioso porque cuando las fuentes musulmanas hablan de los efectivos regulares del ejército, siempre hacen referencia a jinetes, o casi siempre, ¿de acuerdo? Dan a entender, o parece, que realmente el elemento regular, el único que estaba realmente asalariado, era el jinete. Ahora, ¿quiere decir eso que no tuviesen tropas de infantería especializadas y financiadas? Eso es falso. Porque las mismas fuentes musulmanas... Ponen un ejemplo muy claro. Los andalusíes tenían cuerpos especializados de ingenieros y zapadores. ¿De acuerdo? Y esta gente no iría a caballos. Es decir, el zapador es un soldado de infantería. ¿Vale? Y tenían cuerpos especializados para eso. También tenían arqueos especializados para eso. Lo cual sugiere que tenían tropas de infantería regular. Es decir, que no eran solamente usados de leva a la infantería. Tendrían también unidades de infantería como soldados, digamos, financiados por los ingenieros públicos. Pero realmente la información es que es muy escasa. En cuanto al manzor, por ejemplo, tenemos... En una campaña se nos dice que tenía más infantería que caballería. ¿De acuerdo? Ah, bueno. Entonces, en ese caso ya está diciendo algo, sí, sí. En algún caso, en algún caso, tenemos una fuente simple que lo consulté aquí. En una campaña en cuestión de al manzor se dice que ha participado con 17.000 jinetes y 40.000 infantes. ¿De acuerdo? Esto en una campaña. Luego tenemos otro ejemplo de otra campaña en el manzor, donde se nos dice que participó con 47.000 jinetes y 26.000 infantes. ¿Vale? Es decir, que en momentos, campañas en las que utilizó más caballería que infantería y viceversa. Claro, me imagino que ahí incluso el objetivo que tuviese, ¿no? Si fuese una ceifa en profundidad para llegar hasta Asturias o hasta Santiago, sería más normal ir más caballería. Y si es una campaña de conquista en un puesto fronterizo, pues la infantería. Es decir, ya por un tema de velocidad, ¿no? Los datos apuntan a esta dirección de que realmente, en función del objetivo concreto o del plan que tuviese, implicaría más caballería o más infantería. Aquí un oyente, Robert Lamatta, tiene un tema que es lo que yo podía pensar. Cuando hablaba de los primeros ejércitos islámicos, ¿podría ser infantería montada como en los primeros años? Es decir, van a caballo para transportarse pero combaten a pie. Realmente, en los datos que tenemos de la organización militar de al manzor, no aparece esta figura. Y lamentablemente, como realmente la información que tenemos en sus campañas es escasa, es muy resumida, carecemos de esta información para poder afirmar si la hipótesis es buena o no. Es decir, realmente no hay forma, a menos hasta ahora, hasta que no se descubra, si es que algún día se descubre o aparece el texto que hizo Ibn Hayan en su momento sobre el manzor, que es el libro deseado por prácticamente medio arabismo, ¿no? Es decir, que aparezca algún día ese libro de Ibn Hayan sobre el manzor. Mientras no aparezca ese libro, la información que tenemos es muy escasa. Ibn Hayan, perdón, con una puntualización, porque no nos entendamos, era, digamos, era hijo de un secretario de al manzor, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, Ibn Hayan tuvo información, fuentes de primera mano. Es una fuente primaria de al manzor que, lamentablemente, su fuente en sí ha llegado resumida por los cronistas, pero no conservamos la fuente original en sí, ¿de acuerdo? Y es el libro, digamos, donde se supone que está mucha de esa información que no podemos tener ahora. Hay una pregunta, bueno, que casi me aventuro yo a responder, pero bueno, a lo mejor me rectificas, ¿no? Es, las tropas, perdón, aquí, las tropas profesionales del manzón llevaban cota de malla. He visto ilustraciones que van casi como los cristianos. Es que el tema de la príncipe ibérica, digamos, el contacto entre los dos hacía que unos se influenciasen por otros y realmente, por lo que sé con David Porrinas, por ejemplo, el tema de que en la época del Cid los andalusíes imitaron la caballería pesada cristiana haciendo unidades de lanceros para cargar al ristre, ¿no? Es decir, con la lanza bajo el sobaco, igual que los cristianos comenzaban a hacer, ¿no? En la época de Hansting, los normandos. Es decir, era tan permeable la frontera, ¿no? Que yo creo que al final era casi difícil, viendo la panoplia de uno y de otro, diferenciarse. Es decir, no era un turbante por todos lados, ¿me entiendes? Es decir, era casi igual vestidos. Bueno, aquí hay que hacer diferentes puntualizaciones. A ver, la cota de Maya en sí, en el que momento, siglo X, siglo X, siglo X, siglo XI... Era escasa. Sí, en ese momento, en el periodo concreto de Almanzón, de los amiríes, tanto en el lado cristiano como en el andalusí, y la cota de Maya es un elemento raro. Es decir, no inexistente, pero la mayoría de soldados iban sin cota de Maya. No, entonces serían los nobles y los más adinerados. Correcto. Bueno, eso no tengo dudas. Y en el caso andalusí, así como estamos viendo, que, para que nos hagamos una idea, ¿eh? Si nos dicen las fuentes que las expediciones de Almanzón movilizaban, que evidentemente es una cifra que hay que tener en cuenta que es falsa, ¿eh? Que movilizaba 60.000 hombres, ¿de acuerdo? Tenemos luego datos de la campaña, esa que sí que está bien explicada, de Mumagastre, del 1003, del Muzafar, donde se nos dice que repartió 5.000 cotas de Maya entre los soldados de las unidades de caballería pesada del ejército andalusí. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué significa eso? Pues si vamos al cálculo, ¿no? Pues si son 50.000 hombres, pues 5.000 van con dos cuotas de Maya, es un 10%. No, pero son las que repartió, las que tuviese la gente. Claro. Eso en el lado undalusí, en el lado cristiano, pues como tú has dicho, la cuota de Maya era algo reservado en aquel momento, ¿eh? Luego los cristianos, en el momento, lo harán, se incrementarán mucho el número de protecciones defensivas en el lado cristiano. Pero eso sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XI. Hasta ese momento, también la cuota de Maya, como tú has dicho, era un elemento reservado a la gran nobleza. Es decir, estamos hablando de los obispos, los bizcondes, los condes, los grandes magnates y algunos miembros de su séquito. Los séquitos, las comitivas armadas de los grandes señores, algunos de ellos también iban armados con cuota de Maya. De hecho, yo me he escrito en relación a las diferencias y parecidas entre los ejércitos. Es muy buen ejercicio, creo, comparar fuentes primarias y iconográficas que las hay, realmente son muy bonitas. Hay begatos hechos por mozárabes que representan cómo era un ejército andalusí. Y luego también existe el paralelo cristiano de los monjes de los monasterios del norte de la península ibérica que representan cómo eran los huestes cristianos. Y al menos comparando los dos registros, sí que parece que era relativamente sencillo diferenciar lo que era un andalusí de lo que era un cristiano. Es decir, realmente había más diferencias de lo que podría parecer o de lo que demuestran algunas ilustraciones. El andalusí, para que se entienda, va mucho más colorido y lleva mucha más ropa, a menos por encima, que el cristiano. Es decir, si lleva cuota de Maya, es muy probable que el andalusí encima de la cuota de Maya llevase algún tipo de pasaca. Es muy probable que fuese así, porque realmente los beatos, aunque las fuentes nos dicen que realmente tenían cuotas de Maya, algunos de ellos, poquitos, pero realmente la deformación de los beatos no se vea ningún jinete con cuota de Maya. Hay un... bueno, que lo pienso yo también, pero bueno, porque en la época antigua se hacía... Es cierto que en los beatos aparecen siempre con ropa, con textil, ¿no? Y eso también pasaba en la época persa. Y es cierto que se descubrió, y bueno, y las teorías actuales es que llevaban la armadura debajo de la tela. Es decir, iban vestidos y debajo llevaban una laminar, un tipo de placas o... Que es cierto que viendo algún beato de los que estamos pasando ahora mismo, los cristianos llevaban cuota de Maya y los musulmanes una laminar de escamas. Es decir, un tipo de armadura un poco distinta, que a lo mejor sí que eran más de esa zona. Bueno, tenemos información, por ejemplo, de la... Sabemos, por ejemplo, que Almanzor, en su... Digamos, en sus tipos de armas, tenía una multitud de tipos de armaduras diferentes, ¿eh? Se mencionan cartas de Maya largas, corazas, cartas de Maya sin mangas... Tenía diferentes tipos de protecciones. Yo no te sabría decir ahora si realmente la laminar que tú afirmas era la más propia o la más utilizada por ellos. Bueno, yo digo que esas en las fuentes cristianas se ve poco, yo nunca las suelo ver. Y en esta islámica sí que aparece... Bueno, lo voy a poner en pantalla para que la gente lo vea, a ver si lo encuentro. Voy a poner en esta... Aquí está, en la que hay un... Hay una fuente cristiana iconográfica muy bonita, muy buena. La que me pasa es que es en blanco, en solo dibujos, que no hay color. En blanco y en el dibujo, veo que en negro. Lo que pasa es que te pasa solamente las que estaban en acceso abierto en Internet, porque en principio es una de esas Biblias que para consultar a los oyentes tienen que ir a Gálica, que es la página web de la Biblioteca Nacional de Francia. Allí pueden consultar la Biblia de San Pedro Rodas, donde realmente allí se ve una gran tipología de diferentes tipos de cotas de Maya. También de Lórigas, muy interesante y una fuente muy importante para conocer la intimidad de los cristianos del siglo, del año 1000, mil poco. Pues tenemos un poco este ejército que Almanzor reforma y es el que va a utilizar en sus campañas, que son de dos tipos. Podemos decir que el objetivo de las campañas son tres. Hacerse más fuerte él internamente, defender la expansión de la IJAD, defender la recuperación del territorio perdido y la tercera, dinero. Es decir, conseguir fondos y sobre todo, más que conseguirlos tú, que ya tienes muchos, es debilitar las economías del enemigo. Y luego también hay un indicio, a mí me parece muy claro, de que realmente Almanzor algo que caracteriza a los escritos amiríes y que no habían hecho antes o que a menos no quedado constante que lo hiciesen antes sus antecesores o mellas ni tampoco los almoravides luego. Algo sorprendente en el caso de los amiríes es la cantidad increíble de cautivos que hacían. Es decir, uno de los objetivos del decreto de Almanzor era realmente llevarse mujeres y niños cristianos al ándalos. Sí, de hecho le llamaba... Era una fijación. Es decir, realmente esas fuentes que he firmado antes que resumen las campañas de Almanzor... Había algo de los esclavos, sí, el capturador, el acamparador de esclavos, algo así. Nos menciona el número de cautivas y que sobre todo eran mujeres, eran mujeres y también niños, sobre todo mujeres, de acuerdo, que eran apresadas por los secretos de Amiríes. Parece ser que era un objetivo, que realmente iban a buscar sobre todo esclavas, de acuerdo. Y también se ha dicho incluso que llegó a haber tantas esclavas en Almanzor que el precio bajó. El precio bajó tanto. 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 Que mucha gente de capas sociales más bien modestas pudieron adquirir una esclava, de acuerdo. Claro, aquí realmente parece ser que era un medio para financiar al ejército andalusí. Es una forma de recibir ingresos extra. No olvidemos que también apresando a determinadas personas tú podías conseguir un rescate muy suculento, de acuerdo. Esto está muy bien estudiado para el caso de Barcelona cuando Almanzor conquistaba Barcelona en 1985. Los siguientes años los familiares de muchas de las personas que habían sido capturadas tuvieron que vender propiedades para pagar el dinero para conseguir el rescate. Realmente era una forma de conseguir alimentarte a través de la guerra. Es decir, normalmente te alimentas con los tributos sino que también te alimentas con los rescates y con la compra y con el negocio de vender al producto humano que has conseguido en tu campaña. Sinceramente, Almanzor iba por este objetivo. Y también te invitas a la sociedad a la que le capturas las mujeres y los niños. Las dos cosas. Desde nuestro punto de vista desde nuestro concepto actual lo que hacía Almanzor en territorio cristiano en aquel momento se puede calificar abiertamente de genocidio. Es limpieza étnica. Es limpieza étnica. Es genocidio. Él llega allí a los hombres que se resisten los ejecutan a no ser que seas muy rico y pueda conseguir un rescate que ejecuta a las mujeres y a los niños los deporta. Es decir, realmente lo que hace es eliminar grupos humanos. Voy a leer unos textos un poco para que reflejan esto. Perfecto. Verlo hemos llevar cautivos. Valernos los podremos. Donos mandan ir por fuerza ya iremos. A nuestros fijos e fijas jamás nunca los veremos. Es desamparado de todo bien el captivo. Mas dice muchas veces que no querría ser vivo. Dice Señor del mundo porque me eres esquivo. Que me faces vivir lacerado y mestivo. Conténse eso mismo con la gente renegada. Hereda nuestra tierra y tiene la forzada. Mas mudarse a la rueda que está trastornada. Serán ellos vencidos la fe de Cristo honrada. Es un poema de Fernan González que un poco refleja este sentimiento. Voy a leer otro que es otro verso del mismo poema. Venían los almafores y los venerinos y venimerinos. Traían sus camellos y sus fornos y molinos. Venían los moros todos de oriente vecinos. De todos estos eran cubiertos los caminos. Venían ahí gente sin cuento y sin tiento. No eran de un lugar ni de un entendimiento. Más feos que Satán con todo su convento. Cuando salen del infierno sucio y calvoriento. Es decir, un poco ese reflejo del diablo que sale y está castigando. De hecho, se dice eso. Si nos por mal pecado fuéramos arrancados los nuestros enemigos serán de nos vengados. Seremos nos castigos fambrientos y lacerados. Serán nuestros fijos de modos antenados. Los fijos y las fijas que no tantos queremos. Es decir, es un poco una situación apocalíptica. Es decir, justo el cambio de milenio es el castigo divino. Es decir, estas teorías milenaristas del fin del mundo que existían verían esto como el anticristo. Fue realmente claro. Es que además es una serie de coincidencias. Además, es el año 1000 y realmente no es no es casual que se ven tantos beatos de aquella época. Quiero decir, la imagen de devastación. De la apocalipsis. Es justo. La apocalipsis se llega al final. Además, el manzo es la demostración del mal. Todo lo que está haciendo, el mal que está causando. Además, un enemigo que en aquel momento parece invencible. que realmente nadie consigue, aunque los cristianos nunca, hay que decirlo, nunca se van a rendir. Se pueden tener una capacidad militar sorprendente. No se rinden. Pero sufren humillaciones constantemente. ¿De acuerdo? Iremos viendo algunas de ellas porque algunas son muy fuertes. Algunas son muy fuertes. Tenemos un poco, no sé si hablar de las 56 aceifas, que son muchas. Es decir, ataques, campañas. Porque claro, yo buscando un poco información, aceifa es como campaña o saqueo de verano. Pero claro, no me salen 56 veranos. Entonces entiendo que en un mismo verano se podrían producir varias o a la vez, no, porque decían que iba él en las 56. O sea, que no veo yo, tenían que ser tres o cuatro veranos. Si no, no me salen. Sí, de media, al principio, al manzor, los primeros años, si hacemos caso a lo que nos dicen estas fuentes resumidas de, digamos, de las campañas de al manzor, los primeros años realmente al manzor, bueno, este hombre estaba medio loco, lanzaba al año de tres a cuatro, tranquilamente. Luego se fue moderando a dos, dos, tres, dos, y ya digamos que ya cada vez era menos. Porque tengo que decirlo, las fuentes árabes insisten en que al final el esfuerzo bélico de al manzor tendrá consecuencias negativas para el ándalus. El ándalus, al manzor, para alimentar su política tendrá que subir los impuestos a la población andalusí y la población andalusí saldrá perjudicada al desaumento de tributación. Todas las fuentes árabes coinciden en ese punto. ¿Y las campañas no llevan consigo una compensación económica? Es decir, no, como no había tantas riquezas en el norte, tampoco se podía... Por lo que se ve, al final, no tanto como... No. Realmente no consigue... Realmente el traer esclavos, el llevar esclavas a Córdoba era una forma, ¿no? De dejar a la población, de darle una muestra, ¿no? De tu victoria y de aquellas esperanzas, ¿no? De que realmente estás trayendo riqueza a tu país, ¿no? Pero, por lo que se ve, realmente las campeonadas a milíes en sí salían caras también a la población andalusí porque tenían que pagar más impuestos para mantener ese esfuerzo, ¿no? Y realmente, bueno, su situación de que realmente él, al principio, como he dicho, lanzó de 3 a 4, luego son 3 o 2 y luego cada vez se van moderando más y a partir de la década de los 90 y probablemente coincidiendo, ¿no? Con estos, con este empeoramiento de situación económica de la tributación de la gente que se empieza a agotar económicamente, se baja el ritmo y ya con el Muzafar, con el hijo de Manzor, ya volvemos también a una línea ya más tradicional, no más normal de quizá o mucho dos expediciones por año o una, ¿de acuerdo? Aquí, digamos, en las numerosas aceifas, hay dos que yo creo que podemos hablar un poco de ellas para poner algún ejemplo, una de ellas para mí es la más conocida, que es el saqueo de Santiago de Compostera, que bueno, que en aquel momento era una pequeña ciudad, ¿no? que giraba en torno a una iglesia y unos monasterios, ¿no? Y hay el gran saqueo, ¿no? que simbólicamente roban las campanas del campanario y también las puertas de la catedral, no, la catedral, bueno, en ese momento no creo que fuese catedral, a lo mejor todavía, que las llevó para su casa y dicen las malas lenguas que las puso en el techo de su casa, es decir, como decoración de la techumbre, las puertas de Santiago de Compostela. Sí, realmente, una de las campañas, bueno, la más famosa de Amanzor, como todo el mundo sabe, es la de Santiago de Compostela. Realmente, ella la hizo para con ese fin, ¿de acuerdo? para realmente, fue una campaña simbólica, todo se ha dicho, no es, en ningún caso, de las más dañinas que hizo Amanzor, si hacemos caso a las cifras que nos proporcionan las crónicas. Realmente, de hecho, no se produjo, a menos que se sepa, ninguna gran masacre, ni consiguió una gran victoria sobre una batalla contra los cristianos, porque realmente, se encuentra, de hecho, se encuentra Santiago, ya, los cristianos se habían huido de la ciudad cuando llegó él, se había marchado antes, y por tanto, Amanzor, lo que hizo fue saquear a placer, ¿vale? lo que encontró, pero sí que a nivel simbólico, desde luego, tuvo un impacto terrible, que es decir, para él, muy positivo, para el cristianat, evidentemente, muy negativo. La campaña de Santiago Compostela es muy interesante, porque nos han dejado, también, relatos, bastante completos, las fuentes árabes, y podemos hacernos una idea de la logística, de la increíble logística que utiliza Amanzor para hacer esa campaña, es una campaña donde Amanzor utiliza la flota, incluso, hay un ejército de tierra que se mueve, ¿no?, que va avanzando hacia Galicia, pero le acompaña, por la costa atlántica, por la costa de Portugal, le acompaña a la flota, que lleva todo lo que son los suministros y las cargas en los barcos, ¿no?, Amanzor cruza el río Duero con la flota, es decir, utiliza los barcos para crear un puente de madera y poder cruzar, ¿de acuerdo?, además es una campaña muy bien explicada en ese sentido, desde el punto de vista de exhibición de poder, exhibición de la capacidad militar andalusí, de su logística, aunque luego, también evidentemente del triunfo simbólico, ¿no?, de quedarse con las campanas, ¿no?, las campanas menores de la iglesia de Santiago, de haber profanado el lugar en sí, que era un lugar, ya en aquel momento, ya muy importante y simbólico, un simbolismo elevadísimo para la cristiandad, pero insisto, no es en ningún caso la peor campaña a nivel humano, no, eso sí, haremos alguna más dura, hay campañas muy brutales de Amanzor, donde hizo auténticas, por lo que hizo las fuentes, con negerías, y situaciones mucho más duras, ¿de acuerdo?, pero sí que es verdad que la más famosa por el impacto simbólico que tuvo, buscado por él, de hecho, él ya buscó ese objetivo de crear ese impacto simbólico, es ir a Santiago, ¿de acuerdo?, campañando además, y hablando con el tema que nos referíamos de la situación que estaba caótica el Reino de León, es una campaña donde muchos nobles leoneses participaron en el ejército de Amanzor. Eso es cierto, lo leí en varios libros que hubo algunos que aprovecharon y saquearon las propias tierras. Es decir, toda una facción del Reino de León, de la nobleza leonesa, estaba al servicio de Amanzor, eran dimís, se acababan convirtiendo en el ejército de Amanzor. Eran cristianos que pagaban un impuesto a los musulmanes, y correcto, evidentemente, ellos no les saqueaban y ellos a su vez participaban, se cerraban en el ejército musulmán y saqueaban las tierras, en ese caso, de Bermudo II. Son enemigos, son nobles enemigos de Bermudo II que participaron en el ejército de Amanzor. Hay que tener en cuenta que Santiago de Compostela fue saqueada en parte con nobles leoneses que participaban en el ejército de Amanzor. Aquí en Santiago, preguntaban ahí que no era muy grande, lo dije yo, y bueno, hay un pequeño mapa aquí en Desperta Ferro que se ve un poco una recreación de cómo era la ciudad de Santiago y casi toda la ciudad era el monasterio y su huertas y tal. Y lo que me daba la atención, que no sé si, bueno, esto es un tema arqueológico y bueno, y una ilustración, pero que la muralla que incluso ponen aquí en la foto que os estoy poniendo ahora mismo, que es la del campanario, me llama la atención que en el plano y en lo que es esta imagen no hay puertas del castillo, de la fortaleza, de la ciudad, la muralla, no tiene puertas sino que tiene una torre como para vigilar cada una de las entradas en cada entrada, hay una torre y aquí se puede ver un poco el detalle que lo estoy viendo en Youtube, que se ve la torre y a la izquierda de la torre hay un vacío, no hay una puerta, en vez de puertas es una torre que vigila un hueco y así en todo, digamos, lo voy a poner aquí un poco para que, no creo que Despertaferro se enfade por enseñar la revista, porque estoy haciendo publicidad de la revista, es esta, muy buena revista, y el mapa es este, si lo estáis viendo, veis que hay huecos en las puertas, no hay puerta, hay huecos en la muralla, me llama la atención, no sé, si no lo viste, búscalo en la revista Despertaferro, que la tiene seguro, porque sabes tú, y me llama la atención, ahora os voy a enseñar, perdón, perdón, acá acaba Francisco, tiene que decir, no, que me llamó la atención, era si tú conocías un poco el tema ese, porque yo, la verdad, me recuerda un poco, yo sinceramente, yo sinceramente, el tema no, la verdad, no lo conozco, también me sorprendió mucho en su momento, desconozco realmente la realidad arqueológica, lo que se han encontrado en Santiago. Es muy llamativo, es cierto que, por ejemplo, los campamentos romanos en su época, no tenían puerta como tal, lo que tenían era un hueco, y delante un, otro muro, para que hubiese una entrada así como acodada, pero no una puerta como tal, pues a lo mejor era algo parecido, hablando ya de otras aceifas que son humanamente con más desgracia y más sangre y más destrucción y más muerte, yo creo que una de ellas que ya me comentaste, si es un poco el título de tu artículo en este número de Desperta Ferro, es la, digamos, el asalto, el saqueo de Barcelona. De Barcelona, sí, sí, Barcelona es posiblemente, no es la peor, hay otra campaña peor que es la de Aguiar de Sousa, actualmente en Portugal, ¿vale?, el número de víctimas, pero Barcelona es la segunda, es decir, en Barcelona si hacemos caso, siempre digo lo mismo, no hay que hacer caso en ningún caso de forma literal a las cifras que nos dan las cronistas, pero de Barcelona se nos dice ya no solo que realmente, previamente, haya vencido en batalla campal al ejército condal y que luego se dedicó a cortar cabezas de los soldados muertos y lanzadas en catapulta contra la ciudad, se dice, bueno, una cifra si no me equivoco, que eran mil cabezas diarias, algo absolutamente surrealista, ¿no?, algo imposible, sí, sí, vale, dice eso, pero se dice además, lo peor de todo, es que según las fuentes musulmanas, se habrían capturado nada más, nada menos que 70.000 personas en Barcelona, en el trofeo, en el trofeo, en toda la población, lo que quiere decir es que se llevó a toda la población, es decir, realmente, consigue llevarse a toda la población como, obviamente, a la mayor parte de ella, como cautiva, ¿de acuerdo? 70.000, da la cifra, evidentemente, en esa época eran mucha gente, o sea, no, a ver, seis cifras que son imposibles, es decir, no es real, es que yo creo que era casi la población entera, claro, es que eso no es real, seguramente, en todo lo que va de Barcelona, habrían esas personas en aquella época no habrían más, ¿vale?, es imposible que fueran esa cifra, pero bueno, para que me hagamos una idea, en comparativa, es la que tiene el mayor número de cautivos, luego tenemos que irnos después de repasos, ejemplo, la Cua de Simancas, en el 1983, vamos a haber llevado 17.000 cultivas, luego tenemos las cifras importantes que nos dan la de Barcelona en sí, que son 70.000 mujeres y niños capturados, luego tenemos que buscar las más importantes, la que decíamos de aquí Ard Sousa, la busco, si no me equivoco, son, ah, en la guía de Sousa habría matado a 24.000 cristianos y habría matado a 50.000. ¿Y qué ciudad es actual? No sé. Ard Sousa, en Portugal. ¿Pero hay tanta gente en esa ciudad? Es la campaña de Almanzor, la más bestia. pero no es, a ver, Josep, no es en esa ciudad donde va a tratar la gente, sino la campaña. él lo que dice es que toma la ciudad y se lleva a toda esa gente, pero es, a ver, evidentemente no hay que hacer caso literal. Una ciudad de 25.000 personas no lo veo, o sea, es imposible, es imposible, pero para la época es imposible, pero hay que tener en cuenta, hacer la comparativa con las demás cifras que los cronistas medievales ofrecen, ¿no? Y en esas comparativas, realmente, Aguilar de Sousa y Barcelona son las que más destacan por el número abultadísimo que se quiere manifestar. Lo que se quiere decir al cronista allí es que se consiguió unos botines y se hicieron unas muertes absolutamente fuera de lo común, fuera de lo normal, fuera de las más crueles, Aguilar de Sousa y Barcelona. Al menos en cifras proporcionadas por los propios, por los propios por las fronteras musulmanas, ¿de acuerdo? Realmente, todo el norte cristiano se había afectado en algún momento por las tropas, por las compañías amiguiés. En ese sentido, son todas, son Simán, es León, es Zamora, es Pamplona, son son historias amiguiés, son historias musulmanas, ¿de acuerdo? ¿Cómo conseguía al Manzor ese éxito? Porque esto es muy curioso, es decir, realmente al Manzor... ¿Cuál es la clave de eso? No, justo. Claro, esa es la clave, ¿no? Porque realmente, antes que él, ni antes que él se había conseguido unos éxitos de esta forma, ni luego los amiguiés lo conseguirán. Es decir, al Manzor, el secreto de al Manzor, lo que lo hace diferente, hemos dicho, no, que es la cuestión de los cautivos, pero para conseguir cautivos debes asaltar ciudades, es que esa es la clave. Al Manzor era un experto en conseguir superar núcleos amurallados de los cristianos. ¿Cómo lo hacía? Lamentablemente, tenemos muy poca información, ¿vale? Sí que hay una pista, yo creo que hay una pista que yo me la creo bastante, en una de las fuentes musulmanas se dice, por ejemplo, que Al Manzor, además preparaba muy bien las campañas, y Al Manzor reunía un montón de, bueno, reunía cereales, provisiones, él iba con un montón de mulas detrás, ¿vale? Cargando alimentación, no se dejaba, no se fiaba realmente la opción de poder alimentar la tropa sobre el terreno, sino que realmente ella llevaba detrás todo un equipo de kilos y kilos y kilos de cereales detrás, para hacer pan sobre el camino, llevaba comida, también llevaba un montón de equipo militar, se dice que utilizaba 200.000 flechas por campaña, Que llevaba 200.000 flechas, armas, lo que hiciese falta, pero no tenía muy concreto, utilizaba armajaneques, varias catapultas musulmanas, los trabucos, ¿vale? Los catapultas, y llevaba cargas específicas de piedra, ¿qué quiero decir con eso? Es decir, que realmente él parece ser que de alguna forma debería seleccionar algún tipo de piedra o de proyectil que él creyese que fuese más fuerte que las piedras que protegían las murallas. O sea, que iba cargando desde Córdoba con piedras. Él llevaba, entre su equipo, llevaba cajas de proyectiles específicos, claro, ¿por qué quería piedra específica? Tengo que hacerse la pregunta, ¿por qué? No lo dicen las fuentes, pero podemos intuirlo, ¿no? Por la dureza o incluso por, al revés, por metralla, no se sabe muy bien, sí, sí. Una piedra específica para hacer algún tipo de daño que quería lanzar con los majaneques. También sabemos que además era un experto en lo que era la pirotecnia, su ejército utilizaba nafta, utilizaban alquitrán, aceite, llevaba muchas cargas alquitrán, nafta, y luego también, bueno, tenía cuerpos, lo que hemos mencionado, cuerpos especializados de ingenieros, zapadores, ingenieros que hacían minas, y bien, realmente, ya fuese por una razón o por otra, Amanzor era, se especializó en el asalto directo de ciudades. No ha sido el asedio, los secretos musulmanes, ya en mi libro y lo explico, los secretos musulmanes no eran capaces o no consideraban opción válida asediar durante largo tiempo ciudades. Ellos preferían ataques directos, asaltarlo o desgastarlo. Es decir, Amanzor lo que hacía era, por ejemplo, para tomar Zamora, no sé cuántas campañas hizo previamente, a lo mejor hizo cuatro aproximaciones o cuatro campañas antes, cuatro ataques, antes de conseguir realmente asaltarla. En Barcelona igual, hay al menos dos campañas previas de desgaste. Es decir, siempre lo que hace es que cada verano va al mismo sitio, lo desgasta. A ver cuándo está débil, ¿no? Y entro yo. Claro, hasta que al final consigue tomar al asalto. Aquí. Y no hace asedios de larga duración. Josep, en otros programas que tenemos, uno con José Luis que está por aquí me parece, si sigue, estaba viéndolo, tenemos un programa sobre, bueno, un poco sobre las milicias con cejiles y hablando un poco de la guerra en la Edad Media y hablamos un poco de que aunque nos vende la imagen de los asedios, realmente en la Edad Media los asedios eran casi más malos para el que asediaba que para el asediado porque el asediado sí es inteligente, ya tenía sus reservas de agua, de comida y había hecho su trabajo que era quemar y estropear kilómetros alrededor de la ciudad para que no se pudiese alimentar el ejército enemigo. Era realmente muy difícil, era una tarea muy complicada asediar una plaza fuerte en territorio enemigo. Era muy complicado. ¿De acuerdo? Los cristianos sí que conocemos que los cristianos hicieron al menos en el siglo X dos intentos de asedio en territorio musulmán y ambos acabaron mal, ambos acabaron, al menos no coinciden en el objetivo. Sabemos, por ejemplo, que Burrell, el conde de Barcelona en su momento intentó conquistar Tortosa, hizo un asedio de Tortosa largo que no consiguió tomar la ciudad aunque tampoco se explica que fuese un fracaso muy rotundo y luego hay el famoso, mucho mejor documentado, el asedio que hicieron castellanos, leoneses y gente de Navarra sobre la fortaleza de Gormaz. ¿Vale? En el 175 asedio que duró al menos más de dos meses, dos meses y medio. ¿De acuerdo? Tampoco consiguieron el objetivo y en este caso, además, fueron duramente derrotados al final cuando llegó el ejército de refuerzo andalusí que los obligó a hacer un ataque precipitado y fueron rechazados. ¿De acuerdo? Era complicado realmente sediar una plaza. Muchas veces dependía y esto los andalusíes lo hacían, intentar confundir al enemigo. Es decir, hacer ver que vas a dirigirte hacia una parte de la península para el camino, te haces una cinta, cambias y sorprendes al que no estaba prevenido. Eso lo hacían. ¿De acuerdo? Lo intentaban hacer, siempre intentaban sorprender, pero como tú has dicho, claro, si el defensor acumulaba provisiones, acumulaba sobre todo lo que era el líquido, ¿no? La opción al tener líquido, hay que tener en cuenta que lo peor, más importante que la comida era tener acceso al agua. ¿De acuerdo? El agua era más importante todavía. Si tú realmente conseguías, el atacante conseguía privar de agua al defensor, se tenía que rendir inmediatamente, no tenía opción. ¿De acuerdo? Entonces, era muy importante tener esas acumulación de, al menos, si no tenías agua, menos tener barriles de vino o lo que fuese para poder conseguir aguantar el tiempo. Y cuando hablaste de esa cinta, ese ataque por un lado que después me cambio para otro, los reinos, bueno, León, que sería el más potente, ¿tendría alguna capacidad para generar un ejército móvil que fuese a interceptar en una batalla campal a estos ejércitos de Almanzor o todo fue defensivo? Es decir, al final se iban a una ciudad a defensa y dejaban avanzar a las tropas de Almanzor. Bien, esto aquí depende, depende, depende de la situación. Tenemos, al menos, referencias de bastantes combates, es decir, realmente, los cristianos, ya no solamente los leoneses, sino también otros reinos cristianos y condados cristianos, opusieron resistencia en batalla campal en más de una ocasión a las cuestas amiríes y se atrevían a enfrentarse a ellos, ¿de acuerdo? Se atrevían. Era más habitual de lo que parece. Depende de la estrategia de ir en cuestión. Hay momentos en los que estaban absolutamente a la defensiva y se encerraban detrás de los grupos amurallados y en otras ocasiones consideraban que era una buena opción lanzarse en batalla. Todo se ha dicho, algo positivo, algo que te quede de conocer a los cristianos, es que, aunque la mayoría de batallas las perdían, sin embargo, jamás fueron aniquilados. siempre consiguieron un libro de batalla de una forma que no querían ser suficientemente mal parados. ¿De acuerdo? Es decir, siempre escogían bien el terreno. Sí, para luchar es la siguiente. Es decir, nunca fueron aniquilados. Almanzón nunca consiguió una victoria completa en batalla acampada sobre los cristianos. Es importante. De hecho, luego su descendiente sufrirá una derrota a Muzaffar, ya no almanzón. Almanzón nunca será, a menos que se sepa, sus aceifas como tales nunca serán derrotadas. A Muzaffar sí, el hijo de su hijo sí que se ha derrotado en Torá, con los condes catalanes y que sufrirá una derrota importante. Pero es la única que yo conozco así de esos ejércitos. ¿Y existió alguna alianza entre Navarra y León o entre los condados y Navarra para defenderse contra el manzón o cada uno actuó a su manera? ¿O no se sabe? León, León, Castilla y Navarra a menudo se unían. A menudo se unían para enfrentarse. hay la batalla de rueda, creo que se llama así. En Simancas, cuando salta a Simancas a Manzón, previamente había vencido a una coalición de navarros, leoneses y castellanos. Luego también en Peña Cervera, batalla donde, por cierto, si quieres luego comentamos, además que hay un relato muy interesante que se ha conservado de la batalla hecho por un historiador árabe, por un historiador árabe. Comenta ahora, si quieres. Donde, bueno, esa batalla a Manzón realmente estuvo a punto de perder. De hecho, fue una batalla pírrica, de los musulmanes, no fue una batalla en ningún caso para quedarse satisfechos. Peña Cervera, bueno, se encontró a Manzón delante de una coalición de, también, otra vez, navarros con leoneses y castellanos, ¿de acuerdo? Que habían ocupado un terreno favorable, como siempre ocurría, que los cristianos siempre conseguían enfrentarse en una situación de ventaja, para evitar ellos su aniquilación. Y, bueno, esa batalla en cuestión, lo que hicieron los cristianos fue centrar el esfuerzo en los flancos a Manzón, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hacían es que estaban en una posición en ventaja, en una posición elevada, y conseguían tener unos buenos accesos a la posición musulmana y atacaban los dos flancos, ¿no? De hecho, el ejército musulmán estaba a punto de caer, de ser vencido, ¿no? Y Almanzor, cuando empieza a ver que parte de su ejército se empieza a desbandar, porque los cristianos están ganando la batalla, tiene la idea, tiene la idea de coger a sus esclavos domésticos, no esclavos militares, esclavos domésticos que tienen su campamento, y los hace formar como si fuese un ejército, ¿de acuerdo? Y los hace subir por una ladera, por un monte que había detrás del campo de batalla, ¿no? Con la idea de que los cristianos se creyesen que eran refuerzos, ¿no? Y era mentira, eran simplemente esclavos domésticos que Almanzor los había puesto allí para aparecer en otra cosa, y así consiguió salvarse. Digo salvarse porque realmente venía a hacer una batalla donde Almanzor estuvo muy cerca de la derrota. De hecho, las fuentes musulmanas reconocen que aquel día murieron 700 musulmanes. Es decir, que una fuente musulmana reconozca esas bajas significa que realmente estuvo muy cerca de la derrota. El territorio es un desfiladero que es el de Yecla, ¿no? Es un lugar montañoso, abrupto, ¿no? Peña Cervera, ¿eh? La estás hablando de la... Peña Cervera. Sí, sí, pero encontré, bueno, la foto que me sale con Peña Cervera es el desfiladero Yecla, algo así. Ah. Yo no conozco exactamente el terreno. Sé que es un terreno por la crónica, que es un terreno muy difícil, ¿de acuerdo? Sí, sí, lo que estoy viendo yo es muy complicado, sí, sí, sí. Y que realmente Almanzor estuvo muy, muy, muy cerca de la derrota. Es el año 1000, está muy cerca del año de su muerte y es muy probable que Lucas de Tui cuando hable de cada Teñazor lo que está haciendo es una mezcla de diferentes acciones en la que el peso de todo la tiene Peña Cervera. Pues mira, justo, justo estaba hablando en el chat de Calatañazor y te iba a preguntar yo de Calatañazor y el tambor, ¿no? El tambor de Calatañazor. De Calatañazor, claro, Calatañazor es curioso, a ver, de Calatañazor ninguna fuente próxima a la época de Almanzor menciona alguna batalla allí. Calatañazor era un punto realmente fronterizo donde seguro sucedieron cosas y sucedieron enfrentamientos en algún momento con los musulmanes, eso está claro. pero ninguna fuente próxima a los hechos menciona a Sabatera de Calatañazor. Calatañazor, el primer autor, si no voy mal equivocado, que la menciona es el cronista Lucas de Tui en el siglo XIII y es el primero que habla de Calatañazor y bien, a ver, no hay, claro, no puedes decir no existió del todo al 100%, porque realmente no, pero bueno, sería muy extraño que los autores contemporáneos no mencionasen Calatañazor, una victoria contra Almanzor, no la dejesen y que en cambio sea un cronista 200 años después, dos años más tarde que la mencione. Es muy probable que realmente se esté basando en la ley de Calatañazor no es otra cosa que Peña Cervera, es decir, realmente hay el recuerdo de Peña Cervera donde ciertamente Almanzor tuvo una victoria pérrica, es decir, tuvo 700 muertos y realmente por muchos que las policías musulmanas querían maquillar la situación no debió ser algo unfavorable para el ejército muy andaluziano. Hay algo que no cuadra, o perdió el tambor en algún sitio y buscaron Calatañazor porque rimaba o era Calatañazor y rimó con el tambor porque si no las dos cosas con lo otro no pega nada el tambor dijeron pues nos inventamos esta batalla. Pero bueno que realmente en el fondo Calatañazor es seguramente Lucas Etui lo que hace es convertir Peña Cervera en una victoria cristiana y la sitúa en Calatañazor pero que realmente una cosa es cierta Peña Cervera fue una casi derrota musulmana fue una victoria pérrica en el último momento ya mostraba que Peña Cervera es la muestra de que realmente los ejércitos ameríes ya a la parte final cada vez son más débiles ¿vale? Ya aquella capacidad que le tenía al principio a la parte final ya sea porque realmente los andalusíes como dicen crónicas musulmanas están agotados y ya no pueden pagar más impuestos y cada vez el ejército se resiente de esa falta de ingresos puede ser su motivo o bien porque los cristianos cada vez están aprendiendo mejor las técnicas de su rival y saben cómo vencerle el hecho es que Peña Cervera año 1000 el ejército andalusí está a punto de ser derrotado y luego seis años más tarde parece ser en Torá ya con el Muzafar ya sí que sufren una derrota bastante importante ¿vale? abierta frente a los condes que se habían reunido allí para hacer frente a una expedición que iba contra el Pirineo ¿de acuerdo? y son duramente derrotados pues más o menos vamos viendo todo las campañas no íbamos a entrar en cada una de ellas porque eso es una locura y tampoco hay datos en la mayor parte de ellas la idea es que él mismo también hace de estas campañas un poco una propaganda y se rodea de poetas y cantores de sus gestas es algo interesante se dice que para la campaña de Barcelona Almanzol llevó consigo 40 poetas 40 poetas que estaban pagados por el Estado cuidado es que es muy curioso eran poetas públicos eran poetas pagadas por el dinero público para cantar las gestas aquí también hay mucha a ver yo también hay que tener en cuenta que el ejército al andaluz utilizó mucho la propaganda y a veces también pienso una cosa a veces yo en un momento hice un artículo sobre eso ya hace algún tiempo donde realmente cuestiono hasta qué punto muchas de las victorias andalusíes son fruto sin negar el hecho en sí de que fuesen superiores en muchos momentos pero que muchas de esas victorias estén muy magnificadas porque realmente los andalusíes utilizaban masivamente recursos a los poetas a cronistas de guerra utilizaban de hecho una cosa que era el parte de victoria ellos cuando iban a la campaña iban con cronistas que escribían lo que habían hecho las gestas de la victoria que era el parte de victoria que se enviaba a Córdoba para que fuese leído públicamente entonces había todo una serie de propaganda que quizá muy probablemente nos haya magnificado los hechos además coincide en un momento época de Almanzor donde tampoco en el mundo cristiano hay un cronista hay una obra que haga de contrapoder no hay ninguna obra que realmente pueda hacer sombra a las fuentes musulmanas de aquel momento así como para la época de Alfonso III al final del siglo IX sí que tenemos el ciclo de las crónicas asturianas la albeldense la rotense que son crónicas digamos es el poder donde lo que hacen es cantar las gestas de los reyes asturianos en la época en cuestión de Almanzor no tenemos un contrarrelato como tal una crónica que realmente diga cante gestas de sus monarcas o de sus condes tenemos una fuente francesa que sí que menciona por ejemplo la batalla de Torah que hemos comentado la conocemos por un cronista francés que fue contemporánea de los hechos y que la explica pero si no no sabríamos nada de eso también aquí el azar el azar historiográfico ha hecho mucho también sin negar porque realmente luego todo se ha cierto las fuentes cristianas en general corroboran que en aquellos años el ejército musulmán es decir el califato fue superior a los cristianos pero si que es verdad posiblemente que se exagere mucho y la arqueología también habrá extractos de fuego extractos de derrumbe seguro que arqueológicamente más que comprobado al final bueno hablaste ya antes un poco del manzor de que no todo fue éxito sino que esta guerra que él hizo no se alimentó a sí misma no es la guerra que se alimenta a sí misma sino que fue una guerra a base de impuestos para conseguir objetivos que no fueron rentables para sufragar todos los gastos eso llevó consigo una política fiscal que empobreció un poco al ciudadano medio y también al fisco y eso llevaría un poco después también a la autodestrucción del califato sí a ver en concreto son dos autores musulmanes dos cronistas musulmanes Abu Bakr al-Turtushi que es de finales finales del siglo XI que lo dice eso y también hay el testimonio de Abdalá el-Tri de Renada una crónica magnífica donde este señor que había sido si no me equivoco el nieto de uno de los principales generales de Almanzor de acuerdo que fue bueno fue un rey taifa que al final Alfonso VI le echó bueno tuvo no perdón pagó pares a Alfonso VI y al final los almoravides lo expulsaron de Granada vale al finales del siglo XI ese señor Abdalá escribió una crónica donde se autojustificaba y él explicaba al principio de todo nos decía claramente que Almanzor realmente destruyó la riqueza de los súbitos andalusíes se destruyó la riqueza y también Abu Bakr al-Turtushi el otro turonista musulmán también lo dice hay dos fuentes musulmanas que hablan de este tema en cuestión de que realmente Almanzor para llevar a cabo sus campañas de alguna forma subió los tributos y eso a la larga perjudicó evidentemente a la población no tanto para el punto de que se llegase a morir de hambre pero sí al punto de crear un malestar un malestar un descontento muy grande entre la población que luego explicará en parte todo lo que va a suceder cuando haya la fina y la crisis del califato de acuerdo la autodestrucción que vivirá Al-Andalus en el momento que uno de los hijos de Almanzor ya no era Muzafar que Muzafar morirá prematuramente su hermano Abderramán Sanchuelo hijo hijo de una esclava perdón de una reina de una princesa vasca enviada por la reina Pamplona de acuerdo Sanchuelo por eso se llamaba así porque era el nieto de Sancho el rey Sancho este señor cuando él realmente consiga que Gisham II recordemos el niño inútil que había protegido al Manzor le declare a él heredero al califato eso provocará que realmente todo el clan omeya aquella cuarentena de miembros omeyas que se consideraban legítimos herederos del califato entren en cólera y por un lado se ha asesinado Abderramán Sanchuelo también Gisham de acuerdo y empezaremos a ver un caos de diferentes candidatos y diferentes califas que duran poco tiempo en el poder todo esto con una población muy quemada ya por los impuestos con un gran malestar y todo esto al final después de una situación lamentable de guerras internas de saqueos destrucciones robos con intervención de los cristianos en Al-Andalus al final acabará cuando la población de Córdoba decida expulsar definitivamente a los omeyas al clan omeya de la ciudad y allí se acaba el califato y nunca más se volverá se acaba el califato que para los cristianos fue más fiesta que incluso cuando murió Almazón en Medina Sevi sí, sí, sí o sea que realmente es verdad que ese malestar tuvo sus consecuencias la población en parte se puede suponer se puede suponer de que realmente de alguna forma participó también en toda esta situación ¿de acuerdo? debido también al, se puede suponer aunque no lo digan explícitamente las fuentes que en ese caso son bastante silenciosas pero se puede hacer la hipótesis de que realmente el agotamiento fiscal tuvo su peso en el hecho de que parte de la población viese con buenos ojos el acabar con los amiríes tres ¿de acuerdo? y incluso con el estado porque cuanto más pequeño veo recaudar con el estado con el caos que se creará sí, sí pues Josep fue un placer hablar contigo como siempre lo mismo digo espero que vuelvas algún día para hablar habíamos hablado algún día de hacer algún programa distinto incluso de los ejércitos en sí o de bueno lo que tú quieras cuando quieras vuelves cuando quieras miramos la agenda porque ya sabes que está muy llena la agenda ya estoy dando citas ya casi para junio por lo tanto los oyentes en primer lugar voy a explicar unas cosas Josep después nos despedimos a los oyentes en un comentario aquí en el canal de Youtube antes del directo me decían en el Twitter que no podía disfrutar de los programas porque no los escuchaba a la misma vez en podcast que en vídeo que en Youtube la explicación es muy sencilla es decir cuando empecé a hacer los programas de estos de Youtube era uno cada 15 días pasé a dos a uno a la semana dos a la semana y van tres a la semana y no tengo capacidad digamos ya la vida no me da para pasarlos a formato podcast publicarlos y es verdad que aquí estoy llevando a dos o tres a la semana mientras que en el formato Evox que hay gente que lo está escuchando ahora mismo este programa tardará mucho más en salir aparte porque se emite en directo en Youtube tardará más en salir porque al publicar dos a la semana en Evox y gracias a David Nievas que también crea capítulos y otros amigos que crean capítulos solo para formato podcast si sigo ese ritmo no soy capaz de absorber la cola de programas en Youtube lo intentaré voy a ver si saco tiempo para subir tres a la semana en Evox y espero que bueno que los que lo escucháis en formato podcast entendáis el retraso también os digo que si queréis escucharlo antes podéis ir a Youtube y también disfrutarlos vernos las caras y si no os gustan nuestras caras porque no somos modelos de pasarelas sino historiadores podéis ponerlo detrás de lo que estáis viendo y nos escucháis como formato podcast pero bueno Josep no somos tan difíciles de ver ¿a qué no? es un placer pues Josep es todo un placer hablar contigo doy las gracias a toda la gente que está en el directo participando con aportes muy interesantes hay gente que sabe mucho del tema creo que algún estorador o arqueólogo por lo que dice y después ya hay gente que está de siempre que son apasionados y conocen mucho de la historia hay una pregunta que me interesa y es colateral al tema de hoy a ver si conoces alguna bibliografía o mapa con las distintas curas y distritos a ver aquí uff sí a ver bibliografía específica cualquier libro a ver por ejemplo de curas y distritos de los andalusíes los trabajos por ejemplo de Manzano Moreno se pueden consultar a Pierre Guichard creo que el libro de esos aparecería seguro que hay un mapa sobre las cosas y distritos seguro si no me lo grafico no recuerdo pero yo si no me equivoco en el libro de Manzano Moreno a ver no quiero equivocarme tampoco me parece que había mapas de Al-Andalus seguro si no Josep haces una cosa si lo ves un día en el comentario de este vídeo lo pones y ya lo verá cuanto más adelante pues muchas gracias a todos a ti Josep por estar aquí a los oyentes por escucharnos y confiar cada vez más en nuestras historias habladas espero que cada vez más gente las escuche no por mí sino por los invitados que cuentan yo creo que información muy interesante la gente que nos escucha yo creo que se hacen adictos hay personas que nos escuchan todos los días y disfrutan mucho con nuestros programas y sería una pena que gente que le guste no sepa que existe este programa en Menún Artis y se lo pierdan y por lo tanto os pido que a vuestros amigos que sepáis que les gusta la historia o que tienen el gusanillo porque a veces este es un gusanillo que hay que darlo y la gente se engancha y tira para adelante y comienza a hacerse una edición que es buena dentro de lo malo mejor que estar viendo tonterías en la tele estar escuchando aquí historia y es lo que os pido es lo que pido siempre y lo que piden todos los la gente de YouTube y YouTubers y todo demás que es que deis a me gusta os suscribáis y dejéis algún comentario para que los motores de búsqueda nos vayan moviendo y más gente descubra nuestras historias habladas en este caso hablamos con Josep Soñé Arce sobre un tema que conoce en profundidad no por su libro Guerra, Ejército, Fiscalía en el Andalus que trata el tema de los ejércitos musulmanes sino por sus estudios y su especialización en la historia del Andalus y que si queréis leer un artículo suyo sobre el tema de Almanzor os recomiendo la revista Desperta Ferro en la que sale su artículo de Almanzor y también si no recuerdo mal en el último número que no leí todavía de Covadonga y Pelayo que yo soy asturiano todavía no leí perdonadme hay un artículo tuyo también de las expediciones bueno realmente David contra Goliat es posible que aquel pequeño minúsculo núcleo de rebeldes de rebeldes en los de la península consiguiesen resistir aguantar lo que aparentemente debería ser un enemigo temible para ellos que eran primero los gobernadores nombrados por el califa de Damasco y más tarde los emigres independientes de acuerdo y bueno creo que es un artículo muy interesante que invito a la gente que bueno de hecho todo el número es muy interesante tengo que leerlo y pues ya tenemos tema Josep estás pillado vamos a hablar de eso en el próximo programa que lo quieras mete enfocándolo a eso batalla de Covadonga el nacimiento del reino de Asturias algo así vale mete enfocándolo y ya tenemos programa y una cosa en el chat alguien dice aquí que dice lo siguiente empieza a cobrar comisión por los libros a los invitados me los estoy comprando todos pues no hace falta comisión me alegro mucho solo con que tengáis el detalle si compráis por Amazon comprarlo a través de mis enlaces o bien comprar todo lo que compréis por Amazon a través de mis enlaces me ayudáis porque Amazon funciona con un sistema en que si alguien entra por un enlace todo lo que compre aunque compre otra cosa comisiona por lo tanto mira nunca lo dije pero lo digo ahora es cierto que hasta ahora era bueno algo el oyente lo entenderá hasta ahora un programa mensual se llevaba bien tres programas semanales así a ver alguna recompensa presta ¿no? pues si alguien quiere pues mira lo que compréis en Amazon lo compréis a través de mis enlaces y me ayudáis a justificar estar aquí sentado todas las semanas tres y cuatro días pues nada Josep muchas gracias la verdad es un placer hablar contigo que es lo que a mí me ata estar aquí es decir si todos los días me siento casi al ordenador a preparar los programas o a hacerlos es porque es un placer para mí hablar sobre historia y con gente como tú mucho más lo explicas muy bien y llegas a la gente a un tema que no es fácil es decir cuando empezamos a hablar de esos términos árabes y tal la gente se lía un montón y yo el primero ¿vale? pues nada muchas gracias y ya estás Josep vamos a hablar de como dice uno de los espectadores de los Highlander españoles los asturianos y yo como asturiano pues sin problema ninguno muchas gracias Josep y a los oyentes ya lo sabéis el libro Guerra, Ejército, Fiscalidad en el Ángel el placer es mío y muchas gracias por invitarme pues a todos los oyentes os recomiendo que ya sabéis dónde está Belum Artis ahora hace poco creamos un perfil ya lo dije algún día en TikTok la idea no es que voy a bailar ¿vale? no voy a bailar voy a intentar en esa red social aportar conocimiento aportar historia para que la gente pueda disfrutar con vídeos cortos que también os subo aquí en YouTube y en Instagram de forma un poco así simpática con un poco de chiste ¿no? como se nos da aquí en Belum Artis intentar explicar la historia pero bueno no os preocupéis no voy a bailar ni a hacer nada raro y nada más ya lo sabéis estamos en TikTok en Instagram en Facebook en todos lados muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada y como siempre os recuerdo que si os ha gustado este programa nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra ver un gratis muchas gracias y también ya a posterior voy a hacer una información de los próximos programas la próxima semana tenemos programas muy interesantes pero este sábado sábado 15 de enero tenemos un programa en directo en el que yo no voy a participar como como presentador sino va a ser David Nievas que nos va a llevar a Perú a las tierras del gran Inca a conocer los ejércitos del Inca y después la próxima semana si no recuerdo mal tenemos un programa sobre los barcos o buques españoles que no participaron en la guerra del 98 sobre un poco la evolución armamentística de España a finales del siglo XIX en la Marina después tenemos otro programa espera que se me acaba de olvidar que son tantos y ya no me acuerdo un segundo la verdad para que veáis la agenda está muy ocupada tenemos el día 20 el día 18 es este programa sobre la Armada española antes del 98 el jueves 20 tenemos un programa sobre la geoestrategia y la guerra de los Estados Unidos tras la caída del muro de Berlín y el domingo 23 un programa sobre la doctrina Gerasimov y la geoestrategia y geopolítica actual de Putin y del gobierno ruso que lo hacemos con un teniente coronel del ejército español destinado en la OTAN y vamos a intentar conocer un poco temas muy candentes como el de Ucrania de Kazajistán y toda la política internacional de Putin por lo tanto creo que el domingo no os lo podéis perder el domingo 23 de enero muchas gracias a todos y hasta la próxima esterola y hasta la próxima y hasta la próxima